Me pregunto, es un continuo efectivamente, pero si es un continuo, algunos estarán más próximos al delito y otros más próximos a... ¿Cuál es la normatividad, no? No sé, es... Sí, para cada quien tendría que establecer... ...robar para que mamá nos dé el desayuno. Entonces, eso es algo natural, o sea, es como necesidad, está satisfaciendo una necesidad, entonces no es considerado... no es considerado delito. O sea, él no considera que es delito, justifica porque es una necesidad. Igual el chico que gana muy poco como obrero y complementaba su salario, creo que ahí entra en otro tema, ¿no? Se complementaba el salario vendiendo droga. Pero además, él considera que su actividad era muy útil porque él vendía droga en la obra, en la construcción, o sea, y también en las fábricas. Entonces, tenía dos momentos. El momento de la entrada, que la droga hacía muy bien para aguantar la jornada de trabajo, y el momento de la salida, que estaban todos sentaditos, que querían relajarse, entonces la droga venía muy bien. Entonces, en ese sentido, es interesante, o sea, como... como problemática, como el individuo ya pierde la noción de que es legítimo, ¿no? Yo tengo como tres cosas que quiero articular en la intervención, que es una pregunta también a Juan Pablo. Esta idea de la economía del crimen y la naturaleza del vínculo laboral, aquí yo preguntaría dos cosas. Una es un poco como... lo digo a la luz también de la experiencia de Guatemala, de cómo evolucionaron las maras. Las maras no fueron lo mismo en los ochentas, en los noventas y ahora, ¿no? Entonces, la pregunta es, tampoco... también la actividad criminal, a propósito de los ejemplos que ponía Alana, siempre ha existido el carterista, digamos, siempre ha existido y regularmente también ha venido de sus barrios. Entonces, un poco como la historia de la violencia y el crimen, que no necesariamente son lo mismo, en estas experiencias, ¿verdad? Y pensando un poco también en esta parte de la economía del crimen, en Guatemala, pues también el fenómeno de las extorsiones es descomunal, al punto que las cifras serían inmanejables si el dinero no pasa por los bancos del sistema, por ejemplo. Entonces, como esos vínculos también con la otra economía. Y la otra parte tiene que ver más con la perspectiva del género. Esta me llama la atención lo que hablaba de las mujeres, de las ninis, porque finalmente ese es el perfil predominante cuando uno examina las estadísticas. Los ninis en realidad están formados por mujeres jóvenes que hacen trabajo doméstico, que no está reconocido y que están enclaustradas. Yo lo contrasto también con otras experiencias que hace algunos años en el trabajo con Avanza encontrábamos, que, por ejemplo, en barrios como la zona 18, no sé si lo ubican, que es una zona de extrema marginación en Ciudad Guatemala, lo que empezaba a pasar también era que las fábricas, por ejemplo, cercanas, contrataban a las mujeres y no a los hombres por el estigma de la madre. Pero internamente, en las dinámicas intrafamiliares, eso provocaba una ruptura que incrementaba la violencia intrafamiliar. Cuando los hombres perdían el papel de proveedor y las mujeres sí obtenían recursos. Es otra forma de violencia que se exacerbaba en esos contextos. Mi comentario, bueno, va más bien pensado en ubicar esta investigación. Primero, creo que amerita mucho como enfatizar la importancia de lo que estamos hablando en este momento. Principalmente porque estamos hablando, por lo menos en el caso salvadoreño podría decirlo con más firmeza, de estructuras económicas tremendamente estrechas, en donde el salario promedio apenas alcanza la canasta básica. Entonces, ya, o sea, ese peso ya estructural de que no todo el mundo cabe. Entonces, tengo, es más o menos en esa tónica que yo quisiera ver esta investigación, en qué medida nos está leyendo el mercado laboral hoy. Principalmente, este, pensándolo, que es, bueno, si uno ve las tablas de la población, en el caso del Salvador, el grueso de nosotros, o sea, el bono, si algo, si existe esa idea, esa figura de bono demográfico, el Salvador definitivamente lo tiene. Es una población tremendamente joven, este, que está entre los 15 y los 35 años en su mayoría. Entonces, ¿qué porcentaje de población se podría decir de que estamos hablando al momento de esta reflexión? No sé si me... Muy difícil, también. Brígida. Bueno, a mí me parecen muy interesantes todos los puntos, pero este que estamos hablando, me interesó que ustedes hayan etiquetado esta idea de transgresor. Yo me pregunto si ustedes están investigando en qué medida esto es parejo, o en qué circunstancias la persona considera que su actividad es legítima, ilegítima, ilegal, no ilegal. Es decir, si esto es una pregunta abierta a la investigación o no. Sobre todo porque está la cuestión de la normatividad muy cambiante al respecto. Por ejemplo, yo, una plática que doy el fin de semana me pareció muy interesante. Es decir, ¿cómo se piensa ahora en Uruguay, por ejemplo, con la legalización en las farmacias, etcétera, de la marihuana, así los involucrados en esa actividad? Es decir, de un día para otro ya cambió, ¿no? El perfil. Entonces, si ustedes lo están considerando, es parejo. Es decir, ¿en qué circunstancias prevalece esta idea que dice Lana de que se justifica en las entrevistas completamente? Que nos hablen un poquito más de los matices, de lo que ustedes han encontrado en esa dirección. La gente más menos escolarizada, cómo lo piensa, en qué contextos, etcétera. Me parecería interesante ver como el rango entre transgresión, ilegitimidad, ilegalidad, un poco más que nos hacen al respecto. Sí, sí, no, no sé si está abierto. Mira, tú puedes hablar. No, no sé si te van a dar todas las respuestas. No, eso no es ni pregunta ni respuesta, es inquietud. Acerca de la normatividad, es que la normatividad ya está totalmente fragmentada, rota. Por ejemplo, tú piensas en Brasil, todos son corruptos. Todos, o sea, todos, el judiciario, el legislativo, el ejecutivo, los empresarios. Entonces, ¿qué es lo normativo? O sea, ¿qué es lo legal y lo ilegal? Sí, yo creo que nuestras sociedades están llegando a un punto que se cuestiona todo eso. Por ejemplo, todos esos puntos, eso en México lo encuentran en todo, en todo. O sea, el derecho de piso, la extorsión, todo. O sea, en el día a día, ¿a dónde vive uno? Entonces, la cosa es eso, o sea, ¿cómo se continúa? ¿Quién es la normatividad? ¿Qué es lo legítimo? En función de qué pautas normativas. Es un caos. Sí, yo nada más tengo una pregunta muy puntual. No sé si pudieran hablarnos un poquito más de algunos aspectos muy puntuales del trabajo de campo. Porque, por esto que mencionaba la profesora Orlandina, hace poco tuvimos una experiencia en un proyecto de investigación, justamente en un contexto urbano, no necesariamente marginal, de aquí en la Ciudad de México. El estudio era sobre violencia y percepción de la violencia y de la delincuencia. Y lo que le preguntábamos a la gente era si se percibía aislada o marginada territorialmente. Lo que teníamos era una disonancia. Si el grupo que ejercía la extorsión o ejercía el control era externo, pues efectivamente se sentían intimidados y le llamaban extorsión. Pero si el control era interno, le llamaban que era dar un donativo y apoyar a los jóvenes. Que de alguna manera transgredirían la norma. Entonces, incluso los externos eran llamados delincuentes. Y los internos simplemente eran llamados personas que tenían desventajas, o no estaban ocupadas o que estaban desempeñadas. Entonces, si pudieran decirnos un poquito más cómo se construyen este tipo de relaciones internas. Porque definitivamente, o sea, creo que aquí hay un punto fundamental que tiene que ver con cómo se construyen las relaciones para saber cómo se percibe. Si efectivamente la categoría de si están aislados o si hay territorialmente, es una categoría que ustedes construyen como observadores externos, o si es algo que les reportan directamente sus informantes. En los ojos, ¿no? Los despidieron con forras en su propia colonia. Así es. ¿Quién? ¿Era muy popular? En los ojos. En los ojos. En los ojos. Ah, la Marina abatió porque vendía droga. En los ojos. Ah, sí. ¿En los ojos? Sí. Hacía buenas fiestas. ¿A lo mejor repartía dinero? ¿Quién sabe quién? Vamos con Arturo. Creo que cerramos una primera ronda. ¿Qué es el intercambio de este lado? Me parece muy interesante la idea de transgresión. Porque aparentemente resuelve un problema del uso y abuso conceptual de lo lícito y lícito. Realmente, digamos, hay muchas maneras de resolverlo, pero conceptualmente la sociedad sigue habiendo una confusión. Pero además, por lo menos a mí me refiere a un tema socialista central que tiene que ver con Durkheim, con el tema de la integración y el uso de la norma. Creo que es importante. Lo refieren mucho en toda la cuestión moral, pero también lo refieren a la división social del trabajo. Entonces, y este, luego lo voy a tomar, es el tercer punto sobre empleo. Pero aquí hay dos temas como comentario para discusión. Uno, si uno usa la palabra transgresión, que además no solo se emplea para el tema de los discípulos, es realmente sobre el tema de la norma, el uso de la norma y la innovación sobre la norma, o el cambio de la norma. Y esto es un tema, digamos, que me parece muy interesante, y no solo es un tema, sino que hay muchas consecuencias, ustedes me refieren, pero aquí yo tengo una pregunta. Por ejemplo, Hilsman habla de las respuestas frente a los sistemas, como los tres temas de exit point slot. O te vuelves leal, o sales del sistema, o cortesas. No todas estas formas las veo en lo que ustedes comentan. Por el otro lado, retomando más otra vez la idea más de transgresión sociológica turquimiana, Merton habla de cuatro temas, no solo estos tres, de exit point slot, sino habla de tradicionalismo, y habla de otra que no lo recuerdo, pero es también algo de esto. Es la desviación a la norma como alienación, pero como tradicionalismo, como adaptación, como el otro tema que es innovación. Entonces, es una manera que podría considerarse como una respuesta, en un sentido, que no necesariamente es el problema de que sea legal o ilegal, sino frente a la estructura de oportunidades en la que están insertas estas poblaciones, cuáles son los tipos de conducta, por lo menos teóricamente esperables, que podrías tú esperar, ¿no? Aquí hay cuatro, pues habría que ver si alguna de las cuatro operarían, ¿no? Esa es más bien una pregunta, ¿no? Y va derivado ya a esto, al tema del empleo, como el tercer punto. Obviamente aquí hay muchos temas de que si el empleo es legal o ilegal, y todas las combinaciones posibles. Puedes tener un doble empleo, puedes tener actividades ilícitas, puedes dedicar a actividades ilícitas, que en realidad son... En fin, hay muchas maneras de emplear eso. En la manera que se ha proyectado un esfuerzo más allá de este problema, que obviamente las encuestas generales de empleo y otros no te permiten visibilizar a la hora que estás haciendo los trabajos de este tipo de empleo, de oportunidades de empleo, de poblaciones muy especiales. No solo de jóvenes, ¿no? Hay muchas otras poblaciones. Aquí tienes muchas maneras de adaptación, ¿no? En la cual, obviamente, a veces nada más hay una oportunidad, y puede ser por la vía legal, otras no. Otras no es por... Hay una serie de combinaciones posibles. Pero aquí yo sí tendría dos cuestiones a las que plantearon, ¿no? Primero, que es un problema... Yo no lo tengo resuelto tampoco, pero está claro aquí, ¿no? Es decir, ¿qué es este tipo de integración de trabajo legal y legal? Bueno, ¿es una especie de desviación social frente a la estructura de oportunidades? ¿Es un tipo de sistema adaptativo? ¿Es un sistema de innovación? No sé. ¿Ese es una primaria o otra no? ¿Es resistencia? Puede ser resistencia, pero es un poco esta idea de... Es alienación. Es adaptación, es innovación. Es sobrevivencia. Claro, pero también la sobrevivencia en ese sentido. Hay formas de adaptación, hay formas de salida, hay formas de innovación. Eso es esto. Y pasando, además, para plantear el problema de la sobrevivencia. Yo no creo que, digamos, el problema de la lealtad que se ha planteado en muchos tipos de organizaciones criminales, yo creo que es más, digamos, una manera muy rígida de plantear el problema serio de las relaciones interpersonales que el conjunto de oportunidades reales a lo largo del curso de empleo y el curso de vida que tienen las poblaciones. No todo el mundo termina, digamos, si rompes tú una regla, no necesariamente es para colaborar. Más bien ocurren muchos tipos de transgresiones dentro de esa estructura de normas. Y lo puedes ver en muchas cosas en la vida cotidiana. O sea, rompes y hay una falta de libertad, hay muchas normas. Pero entonces produces cambio, adaptación, innovación. O sea, produces muchas situaciones. Por ejemplo, como mencionabas tú, Arlán, en el trabajo, en el empleo, en muchas personas que se dedican a actividades que son de robo, o sea, no sé, son ilícitas. Y que ellas las consideran empleo y hacen carreras dentro de eso, además. Hay también muchas formas de educación. Hay muchos conflictos al interior de las organizaciones. Hay traiciones. Hay formas de salida violentas y no violentas. Y luego hay gente que sale definitivamente de este tipo de oportunidades y hay otra que regresa y va generando todo. Entonces, ahí yo creo que es un tema que para trabajar más en el tema del empleo lícito y difícil. O del empleo ilícito, no es cierto. Hay personas que hacen enormes, enormes, a través de organizaciones ilícitas. Y hay un uso además de las grandes organizaciones ilícitas y estos tipos de cosas. Es un tema que está en la estructura de oportunidades de la economía. La transgresión puede resolver muchos de los problemas precisamente. o ayudar a entender muchos de los programas que uno enfrenta cuando tienes un conjunto de oportunidades ilícitas. Pero no sé si en ese sentido la parte de si este tema de transgredir resuelve totalmente un tema legal y legal, o si por el otro lado también presenta otra serie de problemas que se dan a la adaptación a las normas. ¿Las normas de quién también? Son las normas sociales, no son las normas sociales las que están ahí. ¿A dónde están? Están, están en la estructura de las relaciones sociales. Sí, tú por favor habla, pero háblale a todos. Sí, pero no, pero al estar hablando aquí con Arturo, yo tengo que recordarme la... Ah, también en ese juego está el trabajo forzado. Sí, que es, por ejemplo, la heroía, no sé si ustedes oyeron que encontraron un campo de entrenamiento en Jalisco, que era todos los jóvenes secuestrados iban a ese campo de entrenamiento para que aprendieran a ser sicarios, o serán forzados a ser sicarios, ¿sí? Entonces también está eso, está la trata, la que es forzada a ser prostitutas, a ser trabajo sexual. Entonces ahí se complica y está ahí el caso más extremo del trabajo, el trabajo esclavo, que todavía en Brasil es muy frecuente. Bien, ensayo yo algunas intervenciones preliminares, nos podemos desdecir entre nosotros, porque muchos de estos temas la verdad no hemos reflexionado a profundidad, ¿no? Como Juan Pablo decía, es una investigación en curso, y entonces más bien lo que quisimos aprovechar es que él viene aquí para ponerlas en blanco y negro y dialogar con ustedes. No intento responder a todos, sino más bien como tomar algunos puntos y señalar. Quizás vale la pena recordar que estamos hablando de contextos muy particulares, son comunidades urbanos marginales, en Costa Rica y en el Salvador, no es del conjunto de la sociedad, y eso ya le da una cierta especificidad. Incluso aunque hay café, el que gusta se para y toma gafesitos, es totalmente libre. Entonces en ese contexto también hay que decir que hay realidades nacionales diferenciadoras. O sea, Costa Rica es una sociedad con mayor vocación de inclusión, mayor capacidad de inclusión. Por decirlo en otras palabras, en Costa Rica podemos llegar a estos barrios sin pedir permiso, ¿sí? Vamos a entrar, salir. En El Salvador no es posible llegar a estos barrios sin autorización previa de quien controla y gobierna el territorio, que es la Mara. Decirlo así en otras palabras. Para poder hacer una encuesta en estas comunidades, nosotros tuvimos que pedir permiso a quien controla y gobierna el territorio. Y al pedir permiso tuvimos que hacer concesiones, en términos de qué preguntar y qué no preguntar. Entonces no es una investigación totalmente libre, tiene sus restricciones, las libertades las tenemos mayores en términos de cuando construimos historias de vida. Pero incluso cuando construimos historias de vida tenemos restricciones, más del lado de El Salvador que del lado de Costa Rica. Por ejemplo, del lado de El Salvador, hubo un momento en que nos dijeron suficiente, ya preguntaron mucho, ya no les vamos a prestar más sujetos. Para que sigamos indagando, ¿no? Digo, son las, que es bueno saberlo porque son las restricciones a las que nos enfrentamos. Con esto lo que quiero es transmitir una idea. Es que no es cualquier comunidad. Son comunidades que tienen una fuerza social organizada, que regula, norma la cotidianidad y la vida. Dice que es posible y que no es posible, que sustituye al Estado en esos entornos. Y que además son territoriales en disputa, que los colegas salvadoreños y de El Salvador nos pueden decir en qué se traduce esa disputa. O sea, el dominio del territorio es un recurso estratégico y está en disputa, no solo con el Estado, sino también está en disputa entre grupos de pandilla que tienen una guerra ya de décadas. En primera instancia. Pero no quiero decir que todo sea transparente en Costa Rica. En el trabajo de campo, al contrario de lo que se suele pensar, donde tuvimos episodios que dificultaron el trabajo de campo fue en Costa Rica. Es decir, hubo zonas en las comunidades en las que no pudimos entrar. Porque a diferencia de El Salvador, ahí, digamos, quien gobierna son grupos del crimen organizado. Y los grupos del crimen organizado son menos generosos en términos del diálogo con comunidades de académicas. Por decirlo así. O sea, ahí tuvimos que sacar a los encuestadores de ciertas zonas. Porque no nos dieron permiso, porque no nos dieron, pues, porque hubo violencia física en los días anteriores en el contexto del trabajo de campo. Entonces, hay por qué, digamos, activar un conjunto de protocolos de seguridad para trabajar en estos centros. Nada más quería señalar eso. Son comunidades insertas en dos contextos diferentes, pero al contrario, lo que suele pasar a veces, el contexto más violento, como está regulado por actores que gobiernan esos territorios, nos permite dialogar diferente en esos entornos que en contextos en donde aparentemente uno puede transcurrir libremente, pero hay, digamos, barreras invisibles que norman la cotidianidad. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, para el tema que señalaba Arturo al final sobre si el uso de la transgresión resuelve el tema de las ambivalencias de lo ilícito y lo no ilícito, o de lo ilícito y lo no ilícito. Yo no creo que lo resuelva. Pero nosotros lo que queríamos mostrar es que no se trata de universos dicotómicos en donde toda la vida social de los jóvenes y de las personas adultas es o totalmente legítima o totalmente ilegítima, sino más bien mostrar claroscuros. Quizás con algunos ejemplos esto se aclare. Nosotros tenemos familias, entrevistas a sujetos que están insertos en familias en donde no es el individuo el que combina la transgresión, lo ilícito con lo ilícito, sino es el hogar. En donde algunos miembros son activamente rupturistas en términos de su vínculo con economías ilegales y otros no. Y otros son profundamente normativos en términos de su vínculo con el trabajo. Y la pregunta es, ¿cómo resolvemos esto? Porque, para ponerlo en términos más analíticos, manteniendo todo constante, misma comunidad, mismo hogar, mismo periodo histórico, misma socialización, tenemos en un mismo hogar trayectorias diferenciadas. Pero además, trayectorias diferenciadas que no son problemáticas, que conviven al interno del hogar, que son valoradas positivamente para organizar la economía y la subsistencia del hogar. En algunos contextos esto es más complejo. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, en donde el control territorial que ejercen algunas pandillas, como los colegas pueden ampliar, supone que la Mara también es un mecanismo de protección de la comunidad frente a la pandilla externa, que cuando llega al barrio se extorsiona, cuando una pandilla da afuera, toma a tu barrio y te extorsiona, mientras que cuando es interno, no, porque tu pandilla genera un conjunto de ingresos que generan una economía marginal, si quieres, pero que permite la subsistencia a niveles muy básicos. Quizás eso es lo otro que debería que señalar. En ambos contextos no estamos hablando de los niveles del crimen organizado mexicano y de grupos que logran generar recursos y amasar fortunas. En ambos contextos realmente la economía ilegal que se moviliza está muy vinculada a la lógica de subsistencia. Hay una disputa ahora con el Estado salvadoreño, en el caso de El Salvador, en realidad si la Mara está generando masas significativas de recursos económicos y esto se distribuye de forma diferencial entre sus miembros y la dirigencia tiene vidas opulentas. Bueno, lo que sabemos, lo que los datos muestran y los estudios que hay, lo que El Salvador muestran, es que ese no parece ser el caso. Y buena parte de la legitimidad de los pandilleros y de sus dirigencias, de ahí vienen que ellos son, como ellos mismos dicen, uno más. Viven en los mismos barrios, comen lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como para decirlo así, no creo que lo resolvamos, pero creo que logramos mostrar un panorama que es un poco más complejo. Si me permiten, me introduzco otra complejidad. El problema es que si ponemos a correr la película, los mismos sujetos pueden, en diferentes momentos del tiempo, pueden tener trayectorias totalmente normativas, en algunas otras oportunidades totalmente rupturistas, y en algunas otras oportunidades mezcladas. Y esto nos complica mucho la visión que tenemos de los mercados de trabajo, porque presuponemos trayectorias lineales. Pero en este caso tampoco son lineales, en términos del vínculo con el trabajo. Una cosa importante que sale del estudio nuestro y de otros estudios que hay sobre estas comunidades, es que independientemente del vínculo que hayan tenido con las actividades ilegales, la gran mayoría de estos sujetos, lo que demanda son oportunidades de incursión laboral que nosotros llamaríamos normativas. Y lo que señala una y otra vez es que es la imposibilidad de acceder a ellas, por las razones de las que argumentaba Juan Pablo, que es lo que los orilla a tener que recurrir a estrategias de transgresión como única forma de subsistencia. Y aquí aparece todo el tema de qué se legitima y qué no se legitima. Quizás el discurso más claro sobre este mismo es el tema de las pandillas en El Salvador. Ellos saben y lo reconocen pública y abiertamente que cometen actos ilícitos. Pero lo que no piensan es que sean ilegítimos. Porque consideran que son legítimos en tanto que es la única forma de vida que pueden desarrollar. O sea, es el único recurso a partir del cual pueden generar ingresos para la subsistencia y de ahí viene la legitimación. Incluso en sus versiones más modernas ya no se trata de organizaciones, digamos, se trata de organizaciones que han incluido en su discurso componentes sociológicos muy interesantes. Se reconocen a sí mismos como los excluidos, hablan de procesos estructurales, de imaginación, como factores estructurales. Es un poco diferente en Costa Rica porque la normatividad existente sigue siendo muy fuerte y el discurso social predominante es que estas son actividades ilegales. Incluso en el mismo barrio son considerados por quienes no las protagonizan como actividades ilegales. No así por sus protagonistas. Y buena parte de lo que los legitima son sus situaciones. Quizás pongo un ejemplo y te doy paso a ti para que lo ilustres con más detalle. Y coincide mucho con lo que nosotros hemos encontrado. Nosotros entrevistamos a una mujer que hoy en día vive con una pareja, tiene varios hijos, pero que en su adolescencia fue abandonada por su padre y su madre. Y ella se hizo cargo de sus cuatro hermanos. Tenía 12 o 13 años cuando le tocó asumir la responsabilidad de la manutención. Nadie le daba trabajo. Entonces dice, ¿qué tuve que hacer? Pues volverme vendedora de drogas en mi comunidad. Y a partir de ahí logré financiar la escuela de mis hermanos. Logré que mis hermanos fueran a la escuela. Entonces la pregunta es, para nosotros eso es ilícito, ¿no? Sus recursos económicos se obtienen a través de una actividad que socialmente se considera ilegal. En su comunidad, el sector en el que ella vive, se le considera un sector muy problemático porque es un sector en donde se organiza el convenudeo en la comunidad. Pero para esta persona, ella logra organizar su vida, sacar adelante a su familia y hacer que sus hermanos tengan una trayectoria normativa totalmente institucionalizada gracias a que logra vincularse a este tipo de actividades. Constantemente, digamos, se desacediada, desallanada y decide romper con este tipo de actividades cuando una institución en Costa Rica que vela por el bienestar de los niños, el PANI, Patronato Nacional de la Infancia, interviene en su hogar después de un allanamiento y amenaza con que le va a quitar a sus hijos. Es una práctica recurrente en Costa Rica en el caso de familias que se consideran desintegradas. O familias que no logran garantizar a través de los modelos normativos laborales el sustento de sus familias. Bueno, el tema es que algunos de sus hermanos tenían, ya eran adolescentes y trabajaban en negocios legales, comercio informal, pero legal, y ella ya no. Entonces, ¿cómo reconstruir la historia de los límites entre lo legal y lo ilegal cuando lo que está en juego es la subsistencia familiar? Y como ella misma dice, y la posibilidad de preservar a mi familia en un mismo hogar. O sea, que esta no fuera distribuida en hogares múltiples como se acostumbra en el caso de Costa Rica. Creo que este caso ilustra un poco los dilemas en los que se ven en juego. Por ahí, Joe, tú sigues por tomar otras cosas. Sí, bueno, yo tal vez aclarar algo que debió haber hecho desde el inicio y que ha dado pie a ciertos tipos de intervenciones. Yo no estoy presentando los resultados de la investigación. ¿Por qué? Esto nos llama la investigación, incluso las preguntas que se planteó y las hipótesis son muy distintas. De hecho, nosotros lo que intentamos de ver es por qué jóvenes que vienen de una misma situación socioeconómica tienen trayectorias distintas. Esa es nuestra pregunta. Y de alguna manera la respuesta, en términos de la principal hipótesis, eso se juega fundamentalmente a través de las mediaciones. Entendiendo por mediaciones, familia, escuela, trabajo, bares, territorios, agencia. Esa es nuestra investigación. Estas son cuestiones que nos han surgido a lo largo de la investigación y que nos parece importante plantearlo como una agenda de trabajo en el futuro. Algunas cosas sí las podemos sustentar más a partir de la evidencia empírica que tenemos. La otra no. La otra es simplemente una reflexión de tipo analítico y traerlo aquí para decir, bueno, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Lo que quería decir para ubicar un poco dónde están, de dónde vienen las reflexiones. Y contestar, bueno, intentar de contestar, de dialogar con algunas de las cuestiones. El normativo nos lo vino para justamente romper el blanco y negro y mostrar los grises. Y creo que además cuando se abre el gris, que no es el gris sino los grises, entonces la observación tiene mucha pertinencia. No es lo mismo estar del lado de la normatividad. No digo qué es lo blanco y qué es lo negro en términos de normatividad y delito, porque no quiero ser racista. Entonces, todo depende de qué lado se está. Y las experiencias que nosotros hemos tenido es, pasamos, como alguien dijo, encuestas de esto que se llama a jóvenes en los dos sitios, a partir de, uno de los principales objetivos del procesamiento de la encuesta fue construir una tipología para poder hacer entrevistas en profundidad, pero hemos, por ejemplo, conseguido pocos casos de transgresores. Y los muchachos que han tenido experiencias de transgresores son muchachos que ya están de vuelta. Entonces, la reflexión sobre su momento de la transgresión, y ahí viene la cuestión diacrónica, es por supuesto de decir, bueno, no lo debería de haber hecho. Aunque, bueno, ahí no tuve opción. Que hubiese sido muy distinto que si hubiéramos, esto no se llama, entrevistado, por ejemplo, en El Salvador a un marero. Pero hoy en día es imposible, esto no se llama, entrevistar a un marero. Además, aún no se la juega, ¿no? O sea, están, esto no se llama, con la nueva legislación salvadoreña, están, esto no se llama, clasificados como terroristas, ¿no? Como ir a hacer entrevistas a lisis, ¿no? Entonces, no es posible, ¿no? Entonces, creo que, claro, que lo que podemos decir, por ejemplo, sobre la cuestión de transgresión es muy limitado por los casos que tenemos, pero nos parecía que era una cuestión importante de romper con el blanco y negro y plantear el tema de los grises con todas las dificultades que tienen los grises, ¿no? Porque creo que además esto de la legitimación habría que verlo también relacionalmente, ¿no? No solamente que es lo que considera legítimo el que hace la acción, no quiero llamarle victimario, pero también quien lo padece, ¿no? Si lo considera legítimo o no legítimo. Creo que ahí entramos entonces en un terreno complejo. ¿Puedo comentar algo? Sí, sí, dale, dale. O sea, la discusión entre lo que es ilegal, o sea, lo ilegal, o sea, lo legal y lo legítimo. O sea, lo ilegal, o sea, los dos conceptos, eso es interesante la discusión, ¿no? Ahora, lo que yo saco de lo que ustedes han dicho y de las experiencias y de nuestros casos, es que el propio concepto de lo que es ilegítimo, inclusive lo que es ilegal, está culturalmente, históricamente, espacialmente referido. O sea, lo que institucionalmente, o sea, dependiendo de la situación del individuo en la estructura social. Yo y Brígida tuvimos una experiencia una vez interesante, yo creo que tú estabas, Brígida, que una ministra ahí de Tailandia contaba como la prostitución, la venda de las chicas y la prostitución era algo totalmente legítimo. Y nosotros la contestamos, nos acusó, nos acusó de estar estigmatizando, de estar queriendo imponer. No, yo creo que tú no estabas, no. Yo creo que fue con Vivian cuando fuimos a... Sí, o sea, era un seminario sobre mercado de trabajo, economía de exportación, etc., y se hablaba de trabajo, de sexos servidores, ¿no? Para no decir prostitutas. Y entonces, o sea, en esta cultura, ¿sí? Vender a las niñas o permitir, estimular a las niñas que vendieran su cuerpo era considerado legítimo y legal. Entonces, en ese sentido, ahora que tú, todos esos ejemplos, tal vez sería muy interesante discutir eso, o sea, cómo que los conceptos, esos conceptos, son culturalmente, históricamente y situacional... situacionalmente, situacionalmente, situacionalmente. Sí, tú sí, multa difícil, ¿eh? Sí, situacionalmente, sí. Dependiendo de la situación, ¿es legítimo o no legítimo? Y les cuento otra anécdota que es interesante. En un trabajo, en una tesis que hizo un alumno sobre la corrupción, entrevistando a vendedores ambulantes y a empresarios, pequeños empresarios, discutía lo que era corrupción, lo que era extorsión, etc. Entonces, con los vendedores ambulantes, pasaba esta historia de que ellos no consideraban que dar dinero a los policías era una extorsión. No, que, en realidad, los policías les estaba ayudando para que pudieran ejercer su actividad. ¿Sí? Entonces, no lo aceptaban ni como extorsión ni como corrupción, más bien agradecían, decían, no, ¿por qué van a terminar con eso? Si nosotros no podemos dar nuestra cuota, no vamos a poder vender en la calle. Entonces, lo aceptaban como algo totalmente legítimo, legal, y más que eso, la ayuda. Entonces, es muy interesante, fíjate, los conceptos de eso. Yo creo que estamos en un pantano de ambigüedad. No, es cierto. Por ejemplo, la piratería. Todos compramos. Yo no compro porque yo tengo Netflix. Yo no compro porque tengo Netflix. ¿Puedo poner un ejemplo aquí? ¿Pero en forma legal? Sí. ¿En donde, además, hay un uso regulado del software, de la paquetería? ¿Hay quienes lo usan en el lugar? ¿Y hay quienes utilizan la paquetería que no está comprada de una manera regular o que sea? Pero, además, lo consideran legítimo y económicamente muy bueno. ¿Así es? Así es. Yo estoy... Pero, además, ¿cómo es ese punto? Porque creo que es un poco lo que yo quería ahondar. Es decir, es que no es un problema más de la economía, sino es un problema... Si entramos al tema de transgredir, también, ¿por qué no entramos al tema de reclasificar? Es decir, ¿por qué no hacer una taxonomía en la que vemos todas estas combinaciones y alternativas? Entonces, es un poco volver... La desviación es una desviación a una norma, pero tiene formas de, digamos, de estructuración de la desviación, como la norma también tiene formas de cumplirla. Entonces, es un poco esa idea. Ustedes hablaban de la unidad doméstica, pero yo al principio estaba pensando más en la actividad individual, que también es un nivel muy diferente. Entonces, ahí es una precisión, pero quiero hacer un comentario también de eso, pero si uno lo ve en las alternativas que tiene el individuo, ¿por qué no abrir el abanico y decir cuáles son las alternativas que nosotros vemos en este caso, en actividades de economías que se consideran precarias, no sé qué tanto está ahí definido eso, qué alternativas tienen y cómo se mueven dentro de ellas, y cómo también hay formas de pasar de un lado al otro, ¿no? Que es un poco, o sea, este tema de la lealtad sí parece ser muy río, pero no lo es, en la realidad no lo es. Es imposible permanecer bajo una estructura de reglas tan rígidas. Y eso es un parte, imprescindible, de la manera que está organizada un conjunto de, digamos, de organizaciones criminales también, ¿no? La transgresión entre la reacción criminal es la regla, además, ¿no? Ahí, volviendo un poco a este tema, ¿no? Pero es un poco la idea, de una taxonomía que nos permita abrir más una discusión alrededor de esto. Yo creo que lo clave, o sea, el gran desafío está en captar los grises, en plural. En plural, sí. Lo que es eso. Lo que quise decir es, lo que nosotros hemos logrado constatar es que la legitimación que realiza el sujeto la realiza en apelación como a tres dimensiones. Uno, la ausencia total de oportunidades de vida. O sea, el sujeto se percibe en un contexto en donde no hay oportunidades de desarrollo personal, ni familiar, ni comunitario. Digamos, esos tres, en el caso salvadoreño. En el caso costalicense, percibe que no tiene posibilidad de desarrollo él o su familia. ¿Sí? No encuentra. Y buena parte de que no encuentra posibilidades es que estamos frente a mercados muy deprimidos en El Salvador o muy segmentados en el caso de Costa Rica, por decirlo así. mercados altamente credencializados para sujetos con muy bajos niveles educativos que no han logrado adquirir esas credenciales por razones de orden familiar o histórica, le dan muy pocos chances. Y esa falta de oportunidades es considerada por ellos como injusta y por lo tanto legitima sus acciones a partir de eso. La otra legitimación viene por la necesidad imperiosa de subsistencia. No solo porque hay una estructura que ofrece pocas oportunidades o ninguna, sino porque lo que está en juego es la subsistencia cotidiana, la sobrevivencia misma. No solo del individuo, sino de su unidad doméstica. Y en el caso de Salvador, no solo del individuo, de su unidad, sino de su entorno más inmediato que es la colonia. El barrio, por decirlo así. Y quizás una cosa vale la pena ubicarlo. Acontece después, en el caso de Salvador, acontece después de tres décadas nuestra investigación, después de décadas de estructuración de las maras, de su desarrollo y de control territorial. Probablemente si lo hubiéramos hecho al inicio, hace tres décadas, las respuestas serían diferentes. Pero son tres décadas con guerra activa, por lo menos durante dos décadas, digamos, entre maras y con lo que llamaba Juan Pablo ahorita como un contexto de acoso por parte del Estado que se traduce en violencia extrema, violación absoluta de derechos humanos. Entonces, quizás eso vale la pena decir, en el Salvador, las intervenciones de la policía y el ejército en estas comunidades conllevan un inusitado caudal de violaciones de los derechos humanos más básicos, al punto que cualquiera en estas comunidades que ustedes hablen consideran ilegítimo la presencia de las autoridades en esos contextos. porque son percibidas como, digamos, organizaciones que irrumpen, generan violencia y violenta a los derechos humanos, no solo de los pandilleros, sino de sus familias, que no necesariamente están vinculados con las actividades. Entonces, digamos, tiene que ver con lo que tú preguntabas, ¿en qué contextos? Bueno, esos contextos. En el de Costa Rica es un contexto diferente, porque son barrios todavía abiertos, aunque hay zonas controladas, pero no por grupos organizados de jóvenes que, en función de falta de oportunidades de vida, decidieron crear una identidad, una subcultura, etcétera, etcétera, sino fundamentalmente por grupos de crimen organizado a pequeña escala. Y estos tienen otras lógicas de organización. Lo que en ambos contextos parece estar claro hoy en día, Arturo, es que las posibilidades de salir son muy pocas. Aquí están los colegas de Guatemala y de Salvador, y nos pueden decir, no hay posibilidad de salirse a la pandilla, y por lo tanto, recuerden que la pandilla controla el barrio, el barrio donde uno vive, vive la familia, uno de sus hermanos, ¿no? Y como uno vive, nació y creció en ese barrio, no se puede ir a otro barrio, porque el otro barrio está controlado por otra pandilla, o por otra clica de esa pandilla. Y los barrios, y Salvador es un país muy pequeño, y las colonias son muy pequeñas. Entonces, transitar de una colonia a otra es difícil, pero si uno nació y creció y fue socializado en una colonia donde hay una mara, y sus hermanas estuvieran metidos en esa mara, sus tíos, sus primos, sus amigos, uno es sospechoso de ser miembro de la mara frente a los otros, ¿no? Entonces, salirse de ese entorno no es tan fácil, ¿eh? Si uno no tiene autorización del grupo que regula, controla y gobierna ese contexto. ¿Y la migración? La migración ha sido una salida posible, pero digamos, a eso iba. Y hay, de lo que nosotros sabemos, hay probablemente tres salidas posibles, dependiendo de cómo se da la salida, ¿eh? Una es la religiosa, ¿sí? Pero no es lo que supone una conversión activa, pero es una conversión activa y militante, en donde el sujeto está siempre sometido a control en la comunidad y tiene que demostrar que su conversión fue absoluta y es un practicante activo. Lo cual es posible, como salida, pero tiene un problema, y es cómo este sujeto genera recursos económicos, ¿sí? Porque en los barrios, porque los territorios que contran la pandilla, los sujetos que salen no pueden transgredir, ¿no? La transgresión es, ahí sí es pena capital, por decirlo así. Entonces, la salida no es tan libre, está regulada, está normada y está dirigida, y supervisada y controlada en ese contexto. La segunda salida posible es la migración. Sabemos que hay una gran cantidad de personas, o más bien que una de las cosas que está precipitando la migración de jóvenes y niños en estos países es precisamente una salida alternativa de vida frente a esto. No solo por eso, sino porque conforme arreció la violencia en estos contextos, no solo entre pandillas, sino por parte del Estado, también creció el reclutamiento forzado, ¿sí? En estos contextos. Y aquí hay una polémica porque las pandillas no aceptan que ellos reclutan, ellos dicen que ellos no reclutan, que aquí lo que hay es adhesión. Pero hay muchos testimonios externos de jóvenes migrantes por Centroamérica que lo que dicen es, miren, yo vi porque me llamaron a la pandilla y tenía dos opciones, o me integraron o me iba. No hay salida por medio. Esa es otra. Y probablemente hay una tercera salida, nosotros no la hemos estudiado, pero probablemente exista porque existe la posibilidad de meterse al ejército o meterse a la policía y salir de esos contextos. Entonces, digamos, es otra ruta. Nosotros ni tan siquiera la hemos discutido, visualizado, no aparecen nuestros testimonios, pero sabemos que la policía tiene que reclutar de algún lugar, ¿no? Gente. Y sabemos que buena parte de la tolerancia que hay en estos barrios con respecto a pandilleros es que también hay un policías. Entonces, poco. La ley sobresalida, ¿qué quieres? Tiene que ver con eso. Quiero complementar algo, pero intervento. ¿Puedes como ampliar y reformular una pregunta de las que había hecho? Pero nada más aquí, déjame terminar. Esto es en El Salvador. En Costa Rica, las salidas son, depende del nivel en que te hayas involucrado en la organización. Y cuán vinculada esté esa organización con el crimen organizado y cuánto control tenga de su territorio. Como es una sociedad de mayor potencial de inclusión, también uno puede irse a vivir a otro barrio. Los barrios no están controlados como en El Salvador. Existen esas posibilidades. Y de hecho, en buena parte de las entrevistas que nosotros tenemos, una de las expectativas de muchos de los jóvenes de estos barrios es irse a vivir a otro barrio. Que no esté sujeto a tantos niveles de violencia como en los que nosotros estamos estudiando. Y sí, existen estos barrios. No así en el caso salvadoreño. Sí, tiene que ver con varias de las cosas que explicabas Mayer y con esta idea de la economía del crimen, el vínculo. Yo quiero insistir sobre eso. Es decir, y lo digo mucho a la luz del caso guatemalteco, por supuesto. Y aquí quisiera aclarar. Yo tengo la hipótesis de que a diferencia de El Salvador, en Las Maras, en Guatemala, sí fueron fuertemente cooptadas por el crimen organizado. Y es mucho más complicado trabajar este tipo de cuestiones, pero se trabaja. Igual que en Honduras, ¿no? Sí, entonces, y digamos, quizás hay cosas mucho más parecidas a México que a El Salvador en ese sentido. Pero el punto justamente que yo quisiera tocar es, esa economía del crimen, que se vincula con otras formas de economía, también tiene otros actores que están fuera del territorio. Y aquí quisiera referirme más bien, y lo planteo de forma de pregunta, a propósito del ejemplo de Costa Rica también. ¿Cuál es como la jerarquía social y generacional de esas estructuras a las que los chicos están involucrando, digamos, y que hacen también que esos vínculos laborales y géneros de los que hablaba Juan Pablo sean como son? Primero voy a matizar lo que tú has dicho, y estoy totalmente de acuerdo. Creo que una de las cosas que se está manejando en Centroamérica es una idea de las maras a partir del caso salvadoreño, obviando de que las situaciones en cada país son distintas, ¿no? En el caso de El Salvador, lo que se sabe es, a pesar de lo que diga el discurso del poder, no son organizaciones cooptadas por el crimen organizado, cosa que si no es en el caso de Guatemala, y creo que el principal indicador de ello es cuando hay revueltas en las cárceles. ¿Quién maneja las cárceles en Guatemala? ¿Quiénes han organizado, no las cárceles? Es militares. Los militares también. Es militares. Sí, sí, claro. Hay una fusión en las cárceles en Guatemala y en otras cárceles. Hay intervención del ICA y del CAE. Mientras que en Honduras es todavía una cuestión de ver que realmente cuál de los dos actores se va a ponerse las maras o el crimen organizado. La segunda cosa que quería decir es sobre la cuestión del papel, que me parece que es muy importante, de las iglesias y en concreto las evangélicas en esos territorios. O sea, uno ve en cada cuadra un templo evangélico. En la investigación anterior que le hicimos en el momento de la tregua, y donde no había problema de entrevistarse con mareros, las entrevistas a mareros las hacíamos en templos evangélicos. Ese era el espacio que ellos aceptaban. Entonces, hay una legitimación de la presencia de la iglesia evangélica. De ahí que sea la salida más viable, pero como bien decía Maynor, con militancia. No se trata simplemente de conversión. Significa que hay que trabajar para la iglesia. Y además por algo muy importante que hay, que es justamente lo que señalaba como las extorsiones oportunistas. Justamente las extorsiones oportunistas las realizan esmareros que salen, que de pronto aprovechan que se presentan todavía como miembros de las maras para hacer ese tipo de extorsión. Bueno, las organizaciones para evitar justamente las extorsiones oportunistas lo que imponen es justamente la salida a través de la iglesia militando, porque entonces la iglesia controla a los individuos. Y el caso de Costa Rica, hay un cambio muy importante, sobre todo a partir del 11 de septiembre del 2001, y de las dificultades que hay para el tránsito de la droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos, y lo que antes era la ruta tradicional que era más a través del Caribe y la puerta de entrada que era Miami. Esa cosa cambia, ¿no? Y ahí es donde entra todo el protagonismo de los carteles extorsión mexicanos, y donde Centroamérica aparece como un puente. El problema de Centroamérica como un puente es que el pago de los servicios logísticos que se ofrecen, sean en Costa Rica, en Nicaragua, en Maduras, no tanto en El Salvador, porque la cosa va por el lado del Estomosamérica, del Caribe, y por supuesto en Guatemala, es que el pago se hace en especie. Y esa droga hay que ponerla en el mercado. Y eso es lo que ha disparado la oferta de droga en el caso concreto de Estomosamérica y Costa Rica, porque no hay posibilidad de dar plata y poderla lavar, por todas las constricciones que tiene el sistema bancario. Y a partir de ahí lo que ha surgido es toda una guerra territorial, por el control de lo que antes eran los búnkeres que trabajaban de una manera mucho más autónoma, que hoy en día es mucho más jerárquica y por tanto más difícil, una vez que se entra, de salir. En el caso de Costa Rica tenemos dos casos de muchachos que estuvieron involucrados en la venta de drogas. Los dos salieron en la transición. Probablemente hoy en día hubiese sido mucho más difícil esto no se llama salir. No, quizás hay nada más para complementar. Si tú estudias, Arturo, la tasa de homicidio en Costa Rica, entre el 91 y el 2000 se duplicaron y se mantienen activas. Y la descomposición lo que muestra es que mientras la tasa de homicidios dolosos vinculados al crimen organizado se mantiene al alza, la otra va hacia la baja. Y una parte de la explicación que dan las autoridades judiciales y quienes investiguen esos temas es que son ajusticiamientos y una parte de los ajusticiamientos tienen que ver con intentos de salida. Es una hipótesis que lo que más o menos muestra es que son círculos bastante cerrados, por lo menos allá. Pero hay experiencias en México también. Yo me recuerdo que el cártel de Sinaloa, hace muchos años, cuando más o menos cinco o seis de sus miembros decidieron salirse y poner un avacar, mandó una señal muy clara. Incendió el avacar con la gente adentro y la mató a todas. Estaba indicando que las posibilidades de salida o son negociadas o no existen. Entonces, creo que a veces si nos, digamos, si a veces sobredimensionamos la imposibilidad de salida, pero también a veces sobreestimamos la otra, ¿no? Particularmente cuando no concibimos la magnitud y las exigencias de la TAT que estos grupos tienen. Excepto cuando hay rupturas internas, porque entonces ahí es otra cosa, ¿no? Pero la salida hormiga creo que es más viable en contextos cuando no hay disputas territoriales o cuando no hay asedio por parte del Estado. Hay una entrevista a un pandillero de la M18, un dirigente que circula en YouTube, en donde el tipo dice con mucha, con absoluta claridad, en función de la guerra que nos declaró el Estado cuando nos declara organizaciones terroristas y de la guerra que tenemos con la Salvatrucha y otras pandillas afines a ella. Nosotros definimos que nuestra situación se juega, hay tres recursos estratégicos básicos en disputa. Territorios, armas y gente. Y para hacer eso, nosotros lo que necesitamos son recursos económicos. Las formas a través de las que obtenemos estos recursos son legítimas para nosotros porque de eso depende nuestra subsistencia. Esto tiene que ver con quién es el actor que habla y cómo legitima la acción. Mientras uno lo legitima en términos de subsistencia o falta de oportunidades, otro lo legitima en términos de subsistencia de la organización y el control territorial que tiene el mismo. Si uno se sale de esos territorios, también en El Salvador, estas acciones son totalmente criminalizadas. Totalmente. O sea, si uno abre un periódico de El Salvador o prende la televisión en El Salvador y los colegas aquí pueden decir si estoy exagerando o no, pero también en Honduras y en Guatemala, el discurso oficial es que son actividades ilegítimas y la población las vive y las sufre así como tales. Para tratar de hacer un panorama sociológico más amplio, me llama mucho la atención esto de que si tienes un sistema de regulación bancaria que impida, por ejemplo, el lavado de dinero, que se supone sería algo deseable y que se supone se busca, lo que estás generando es un efecto perverso terrible, o sea, mucho mayor que el propio daño que se podía hacer con el lavado de dinero. Parece igual que criminalizar el alcohol provoca más crimen que hacerlo legal, por ejemplo. A mí me parece que una forma de tratar de ordenar este tipo de discusiones de lo que está ocurriendo a nivel de comunidades específicas de individuos, de personas que están sufriendo altos índices de violencia y de irrupción en sus vidas, tendría que plantearse en el nivel de cuáles son los mecanismos que están operando en términos de las formas de organización social ya en niveles más estructurales o más institucionales, por llamarlos de alguna manera. Porque yo creo, por ejemplo, que en México este debate a veces escucha uno, no entre académicos, sino en la cotidianidad, diciendo, estábamos mejor antes, había droga en México, había carteles, había crimen organizado, pero no había violencia. Y la violencia ha venido a destruir la vida de muchísimas personas, incluso la tranquilidad de muchas otras que no la tienen destruida, pero que les ha afectado su tranquilidad y sus expectativas de movilidad. Digo, uno ya no se atreve a manejar en automóvil por este país como antes lo hacíamos con toda tranquilidad, por ejemplo. Entonces, yo me pregunto si este debate se ha dado. Es decir, lo deseable y lo indeseable en términos de legal e ilegal puede producir una cantidad de efectos terresos de mucho mayor alcance y no quiere decir que entonces no hay que volver legal a la droga, sino simplemente dar el debate. O sea, y ver, poder hacer una especie de evaluación o de balance respecto a los costos de tomar ciertas medidas sin considerar justamente toda la cascada de efectos perversos que puede provocar y que se toman muchas veces justamente a través de este tipo de dicotomía, lo bueno, lo malo, lo legal, lo ilegal, todas las dicotomías de las que hablábamos ayer, los civilizados y los bárbaros, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría escuchar un poco esto porque si no lo que tenemos es una diversidad de experiencias que varía de Guatemala a El Salvador, a Costa Rica, a México y en México de un estado a otro, que resulta casi imposible tratar de explicar en términos, por ejemplo, de una causalidad mínima. Y las trayectorias de vida parecen ser insuficientes y parecen ser insuficientes algunos otros criterios establecidos alrededor justamente de los individuos que son los actores que estamos estudiando. Y en cambio, sí, dar este debate en este terreno de consecuencias permitiría hacer balances y entonces tomar medidas efectivas respecto al tipo de cosas que tendrían que cuidarse. Por ejemplo, ahora se habla de este nuevo sistema judicial, de justicia, que unos dicen que la oralidad y todo lo que se está haciendo, que en realidad es el sistema norteamericano al 100%, pero que en México no funciona porque no están capacitados los jueces y que entonces están haciendo que muchísima gente salga de la cárcel y no sea juzgado. Y ahorita lo de Duarte está poniendo a prueba este sistema y se supone que pasaron ocho años para adaptarse y nadie se adaptó. Pero entonces este tipo de cosas me parece a mí que son decisiones que se toman en el Congreso, que son decisiones que a veces los académicos impulsamos, a veces se toman, no sé, y no hay estos balances o esta perspectiva del tipo de efectos perversos que ya de hecho están provocando y que de repente uno ya no sabe cómo detener, ¿no? O sea, es una reducción. Ah, sí. Yo soy Natalia Salvadoreña, estoy coordinando el seminario de bilancia y paz con Sergio Agüey. Y este, solo quería, o sea, se va a ir súper polémico, pero, este, echarle la culpa totalmente a los cabecillas de las maras de no facilitarla o permitir la salida de los muchachos, que ahora se llaman así los muchachos, este, pues, no sé, como que se me hace como que está dejando de lado al Estado, porque al Estado, al gobierno, a los proveedores de armas, a las embajadas, y a mucha gente no le conviene que no hayan maras, porque en el momento que tienes maras puedes aumentar la violencia en los barros y puedes aumentar la migración, y el senador vive de remesas. Entonces, estás hablando de bancos, de Western Union, de centros comerciales que se llenan, se llenan de, de, y circula todo el dinero de las remesas, que llegan a lugares donde no habría actividad económica si no hay remesas. Entonces, sí se me hace como, no sé, o sea, sí hay varias maneras de calmarse siendo pandillero. Yo he tenido vecinos pandilleros que se han calmado, no necesariamente adhiriéndose a la iglesia de Toby, que es la cristiana que está en todos lados, ¿no? Pero, pues sí, lo de la iglesia sí lo había, lo tenían, lo tienen todas las maneras como muy claro, que, sobre todo la evangélica, es el tabernáculo bíblico bautista de Toby, que es una manera de calmarse, ¿no? Y que cambian el arma, porque ya andan con la Biblia bajo el brazo y es la nueva adicción. Entonces, sí hay maneras de calmarse, pero también hay que tomar en cuenta que planes de seguridad regional como Mano Dura y Iniciativa Mérida y el plan supermano Dura y todos los que se siguen recocinando en las cumbres del SICA, pues tampoco permiten que los muchachos dejen de ser estigmatizados y no se les, no se permite que los, que no haya una revictimización del ex pandillero, ¿sí? Que sí se logró con unas directivas en Ginebra para procedimientos de otorgar asilo a centroamericanos que vienen saliendo de pandillas, ¿no? Que habían como cuatro cosas, yo no soy abogado, pero habían como cuatro cosas ahí, una de ellas era para ex pandilleros. Entonces, pues sí creo que la migración es una manera de salirse, porque ese es el tema que más me gusta y si te vas a platicar aquí a un albergue para migrantes en como en Coatzacoalcos o algo así, te salen muchos ex pandilleros que van huyendo de sus propios compañeros. Pero igual en México los persiguen y yo lo que les recomiendo siempre es que no usen redes sociales porque los pandilleros hablan inglés, son alfabetos, son bilingües y saben mucho de tecnología, sobre todo los cabecillas, y utilizan a los muchachos que saben de informática en sus comunidades para estar monitoreando a todos los demás. Entonces, pues es lo que yo les recomiendo siempre a la gente que viene a pedir refugio a México porque México es un país que está muy cercano a Guatemala, El Salvador y Honduras y sí hay manera de ubicar a personas que fueron testigos de violencia o que fueron víctimas de violencia, ¿no? No tanto en Estados Unidos que está un poco más lejos, pero pues allá tienen sucursales. Entonces, es como difícil. Pero yo sí creo que hay como maneras de calmarse y hay que ver quién es el que no permite que los muchachos se calmen, que es el término que ellos usan, ¿no? Eso. Y pues sí, que lo de la migración sí creo que es una manera viable para salirse, pero habría que ver a qué país se van porque ACMUR creo que... Bueno, yo fui cónsul de El Salvador en Costa Rica y allá estaba aumentando la solicitud de El Salvador en el que vienen huyendo de pandillas. Familias enteras, no solo de padre, madre e hijo, sino que viene la tía que es viuda, el primo que fue agredido, el abuelito, o sea, estamos hablando de familias como de 10, 12 personas que van huyendo totalmente desplazadas, como antes de la guerra. Entonces, el ACMUR lo que hizo era el programa de reubicarlos en un tercer país y se los llevaban normalmente a Sudamérica, creo yo, o a Australia, que ahora lo acaba de anunciar, ¿no? Pero a mí se me hace muy extraño porque yo siendo salvadoreña viviendo en Costa Rica, yo veía a pandilleros que llegaban ahí y se calmaban. Entonces, para mí es más el contexto, porque si en Costa Rica tenían como otro contacto con la naturaleza, tenían como más acceso a educación y diversión y podían caminar en las calles sin ser discriminados y atacados, pues entonces sí los veía como mucho más calmados yo, y yo decía, ¿cómo es posible que toda mi infancia, o sea, toda mi vida la he pasado como rodeada de pandilleros y nada más llego a otro país y se calman? O sea, no entiendo. Antes de darte la palabra, Manuel, después Brigida, nada más dos cosas. Quizás hemos dado una mala impresión al hablar solo de pandilleros. Lo cierto es que en estas comunidades no todos los jóvenes son pandilleros. El problema es que externamente se les percibe y se les trata como tales, particularmente en el mercado de trabajo. Por una cosa muy básica que opera como filtro en El Salvador, y es que uno tiene que dar el lugar de residencia. Y el lugar de residencia está vinculado con tu IFE y no hay salida frente a eso. Entonces opera como un filtro. El otro filtro que opera es que las industrias o los establecimientos grandes te desnudan para saber si tienes tatuajes. Igual que en México. Igual que en Monterrey, ¿no? Sí. Entonces... ¿Hay muchos ejecutivos con tatuajes? Bueno, pero... Sí, pero esos son estilizados, Marín. No, entonces digamos, si hay posibilidad también para todos los jóvenes que no son parte de la Mara de encontrar algunas salidas, lo que la investigación nuestra muestra es que es posible si, solo si tienes un aval institucional de buen comportamiento. Y usualmente, quien da ese aval de buen comportamiento son ONGs, muchas vinculadas con grupos religiosos o con ganas estatales que hacen trabajos prolongados con jóvenes y que operan... Su aval opera frente a los empresarios como una carta de acreditación de que esta persona no ha estado vinculado con... Y ahí abre una puerta, que no es una puerta absoluta por lo que decía Juan Pueblo, cuando se trata de empresas que movilizan a sus trabajadores en el área de sartén, no pueden trasladarse a estas localidades. Pero es una puesta, digamos, es una puerta interesante porque tiene otras implicaciones en términos laborales. Cada vez que hay un conflicto con alguno de estos trabajadores, se llama al intermediario institucional para que lo resuelvan. Entonces, si hay demandas laborales, si hay un desacuerdo, no se resuelve al interior de la empresa, se resuelve con un intermediario extra institucional, extra empresa, extra firma, que tiene no solo entonces la función de acreditar un aval, sino la de mediar en los conflictos laborales que pueden suscitarse con estas personas. Y lo digo, es un tema interesante porque desafía cosas que más o menos teníamos entendidas en el mundo del trabajo, de cómo se procesaban las diferencias. Digamos, esto es otra salida. Y hay un estudio muy reciente que hizo un investigador Cruz sobre expandilleros en El Salvador, que lo que muestra es que calmarse no es salirse de la pandilla. O sea, yo me puedo calmar, pero sigo siendo considerado pandillero por la pandilla. Y que hay grados para calmarse, en donde el absoluto es el de la ruptura, pero incluso aquellos que tienen una conversión confesional activa, se convierten en pastores, siguen siendo considerados por la pandilla como referencia, no por ellos mismos, y están siempre bajo monitoreo. Entonces, no nos queda todavía muy claro las salidas. Lo interesante aquí es sujetos en el mismo contexto, misma historia, misma restricción de oportunidades, que logran encontrar vías de salida, tanto en Costa Rica como en El Salvador. Y hacia allí, digamos, hemos tratado de enfocar algunas de nuestras preguntas más recientes. Porque son precisamente los casos opuestos. Es decir, tú controlas todo, por decirlo así, pero hemos con la lógica de un modelo. Todo está controlado y tienes incluso sujetos que luego van a transitar por otras rutas. Y ahí la pregunta es con qué factores son los que intervienen. Y podríamos hablar un poquito de esto, por lo menos de lo que empezamos a visualizar a partir de los relatos que tenemos. También hay que entender algo de nuestros dos contextos, más de El Salvador, pero también presente en Costa Rica. Y es que las opciones laborales a las que tienen estos jóvenes no garantizan trabajos estables de larga duración. Entonces, ahí siempre hay una amenaza constante. Incluso los trabajos estables no necesariamente son trabajos protegidos. Pueden ser trabajos desprotegidos. Lo cual no es muy problemático en estos entornos, porque son barrios de clases trabajadoras urbanas, donde estos elementos han venido agudizándose a lo largo de las últimas tres décadas, pero están presentes. No es el grado de riesgo y exposición al que estamos sujetos cualquiera de nosotros, frente a una inestabilidad crónica. Hay, digamos, gestión histórica de la incertidumbre laboral y aprendizaje. Y eso habrá que indagarlo. Nosotros no lo hemos, por lo menos, indagado hasta el momento. Manuel Virígida. Yo comentaré. Ah, perdón. Sí, este, no, comentarles, bueno, que definitivamente, bueno, al menos así lo estoy entendiendo yo, o sea, ver estos casos también como hasta dónde llega el Estado de Derecho. Y un poco también, o sea, qué significa entonces, cómo quedaría la ciudadanía en esos términos. Sobre todo, un poco en el entendido y la enorme ambivalencia que yo veo, porque por un lado, el Estado salvadoreño, estoy hablando de El Salvador, por un caso, el Estado salvadoreño viene y reprime, o sea, las últimas medidas que tienen de seguridad ha sido la remilitarización, que en realidad fue un enorme escándalo, porque lo hizo el gobierno de izquierda. Este, pero al mismo tiempo también negocia con ellos. Yo creo que ahorita la población está hasta un poco, ya ni siquiera es escándalo ver a políticos que están reunidos con pandilleros. Y en ese sentido, entonces, el pandillero y su territorio no solamente es un actor político, sino que además es un político partidario, que viene de arena y llega, los busca, los congrega, negocia, y también, también el FMLN también. Entonces, también considero que es una venta que se habla muy poco en El Salvador, estoy diciéndolo en El Salvador, pero sin embargo todo el mundo lo sabe. Es como un secreto a voces en donde se está, yo creo que se está normalizando, pues, al final. Al final de cuentas, pero al mismo tiempo, moralmente, es como, es impensable, como se llama, considerarlo como un actor político activo, incluso. Para la, o sea, son casos que sí son bastante recurrentes en contexto de campaña electoral, que dependiendo el barrio, también se posiciona partidariamente, y viene la gente del mismo barrio, que no va a votar por ese partido político, viene y le decomisa el documento de identidad. Luego se lo devuelve. Pero, o sea, hasta ese nivel, creo yo también que amerita reflexión, de que estamos hablando también de estos territorios. Manuel y Brigida, y Arturo también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene un montón de preguntas, pero voy a enfocarme en un par nada más. Yo leo un poco lo que han presentado, como desde, pues, de donde yo veo, que es la parte más abajo, Perú, que no tenemos escenario de violencia como Centroamérica, y es un caso totalmente distinto. Pero la discusión sobre barrios urbanos marginales, con alto grado de violencia, en los lados, el crimen organizado, como lo que existe en Puerto, en Lima, en Quito, etc., las discusiones son muy parecidas. Y ahí me parece que tenía dos comentarios como más que dudas. Uno, este debate que varios han planteado sobre la legitimidad, a mí me queda la sensación que es como una carrera por perseguirse a la cola, cuando un perro está corriendo detrás suyo. Siempre hay un escenario nuevo y siempre hay legitimidad, vamos a aprender que es de otro y en otro contexto, y al final invita a tomar una decisión teórica que tiene un contra, una pérdida, si uno quiere. Y me parece que a mí lo que me quedaba como duda cuando presentaba estos seis nudos era cuál es la apuesta teórica en términos de esa transgresión, porque si bien es enfocar los grises, uno puede decir es enfocar los grises desde la perspectiva esta que se puso famosa hace diez años de la violencia política, cultural, estructural, simbólica, que todas se mezclan, etc., y que es una perspectiva que principalmente enfoca a las víctimas. Hay otras perspectivas que tienen otro tipo de lectura, pero acá si lo planteamos en un depende de los contextos, a mí me queda como la sensación de algo, me queda una duda, principalmente. Sobre todo porque si bien ayuda a entender esta diferencia entre lo legítimo, lo legítimo, lo legal, lo legal, etc., es bien difícil entrar en una discusión nominalista acerca de si esa práctica es o no es, cuando las personas no están viviendo necesariamente en ese contexto y bajo esas preguntas, si es que uno quiere entrar en una perspectiva de ese tipo. La otra pregunta que me quedaba era, si yo entiendo bien, más o menos la perspectiva no es sobre la violencia, no es una discusión acerca de cómo se origina la violencia, cuáles son las causas, los mecanismos, las redes, las consecuencias de la violencia, sino es cómo la gente trabaja y reproduce su fuerza de trabajo en contexto de violencia. Es una pregunta un poco distinta. Entonces creo que la pregunta no es cómo se originó la violencia y por qué las madras y cómo funcionan las madras y un largo etc., o estos barrios que hay toda una literatura gigante sobre eso, sino sobre el empleo me parece una entrada como súper interesante. Y ahí sí me parecería súper interesante conocer finalmente qué es el empleo en estas condiciones, de una perspectiva de la representación, la narrativa, etc., de que luego de dar cuenta de que involucra esto que ya decía, de que involucra otra suerte de tiempo, otra temporalidad. Y que yo sí me imagino de lo que conozco, de los casos que yo conozco, la forma de organizar tu vida cotidiana, el espacio del docio, el espacio del trabajo, etc., es totalmente distinta. Y eso marcaría quizás un punto de entrada para entender entonces qué estamos comprendiendo por el empleo en este contexto. Como una forma de entender este vínculo, el cual llamaban, este vínculo laboral. Pues eso. ¿Erigida? Bueno, pues yo pues iba un poco por ahí también de que trataba, que a mí lo que me parece más novedoso de lo que ustedes han planteado es la cuestión de la articulación. Porque si no nos perdemos en qué estamos realmente investigando, argumentando, la violencia, las causas, el Estado, la articulación, etc. Entonces, por ejemplo, yo veo que estos seis temas que ustedes escogieron, pues tienen mucho que ver con todo lo que conocemos, ustedes que han investigado antes, ¿no? Sobre el mercado del trabajo. Entonces, de vez en cuando, así en las respuestas que dan ustedes dos, salen cosas bien interesantes que a mí me gustaría decirles, por ejemplo, un papel de esto que dice Maynard, de las familias, por ejemplo. Siempre se piensa en género los muchachos individuos, ¿no? En todo esto los hombres violentos, ¿no? Los jóvenes violentos. Entonces, el papel de las familias, así me parece interesante, tal vez no solo de que unos sean y otros no, sino en los que salen y en los que se quedan, ¿qué tal los tipos de familias, por ejemplo? ¿Son familias con jefes mujeres o familias, bueno, ese tipo de cosas se me haría muy interesante? Por ejemplo, ustedes, lo de las niñas, ¿cómo ven realmente cuáles? No entendí bien la cuestión del trabajo doméstico y la venta de droga. Es, las mujeres, ¿cómo están jugando en esto que ustedes han entrevistado versus los hombres? ¿Articulan trabajos precarios de la misma manera que los hombres con la venta o ellas hacen el trabajo doméstico y venden también? Bien, es decir, esto que tú planteas, ¿no? Sí, esta entrada de, este, que cómo se, también, cómo se trabaja y se vende droga, este, no solo, este, 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 si nos pudieran decir un poquito más de las, de la articulación también de las dos cosas, este, por ahí. ¿Estás tú? Bueno, oye, tú, siguiendo sobre esta línea, tú mencionaste que, digamos, lo que está, digamos, un poco en juego ahí es el control de poblaciones, el control de armas como uno de los recursos, no es el único, y también el del territorio, ¿no? Sí, pues hay toda una estructura ahí que está muy espacial, o sea, este, pero, abriendo más a esto, es decir, si uno ve, ¿cuáles son las actividades económicas que están, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que están en juego? Este, es la distribución de drogas, no sé qué actividades productivas haya, cuáles son legales o ilegales, ahí hablar un poco más de eso, y cómo, cuáles son las actividades económicas que efectivamente desarrollan estas personas, ¿no? Y en qué sentido esta parte de lo legal y ilegal se va integrando como una economía regional, ¿no? Todas las economías tienen esta parte legal e ilegal, ¿no? Pero, ¿cómo, qué es lo que se produce? ¿Qué es la renta que está creándose o está en disputa? Porque parece que hay una renta ahí y vienen muchos recursos, muchas regiones que habría que especificar, ¿no? O se está produciendo algo, o se está proporcionando un servicio, ¿no? Y ahí, digamos, a través de eso se obtienen otros recursos, o se obtienen riqueza, no sé. Entonces, ahí como para especificar más esa parte, ¿no? Y sí hay que, digamos, hay un pequeño tema que sí mencionaba, la colega, digamos, que creo que sí vale la pena decir, ¿cuál es el papel de la regulación económica? Creo que no tiene pena meterlo aquí, como decir, bueno, qué incentivos o qué limitantes, o qué es lo que hace el Estado en esto, ¿no? Más allá de meter policía y todo eso. Vale. Mar, ¿tú? Perdón. No, quisiera yo que se interrumpiera la línea. Vas a cambiar, ok. Entonces, pues, lo hacemos una ronda. Sí. Toma la segunda cuestión que planteabas, Manuel. En efecto, nosotros venimos de la tradición de trabajo, no de violencia, ¿no? Y a pesar que los canadienses nos empujan hacia la violencia, que seamos violentos, que seamos violentos, realmente lo que hemos estado haciendo es ver un poco como estrategias laborales en contextos de violencia. Creo que es lo que fundamentalmente hemos hecho. Y lo que estamos intentando en este segundo, a través de la cuestión de las mediaciones, es ver cómo eventos de violencia o estrategias de prevención contra la violencia están influenciando los cursos de vida de estos muchachos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que lo acertaste, es lo que fundamentalmente estamos haciendo, ¿no? En el caso que planteaba sobre lo de las cuestiones de las articulaciones, el caso de la muchacha, bueno, ya señora hoy en día, que planteó minor de reconstitución familiar a través de la venta de drogas, ella sale de manera muy curiosa. Primero, el momento. Es el momento de la transición. Todavía no habían entrado los grandes grupos a controlar la venta de droga en la comunidad. Entonces, está en una transición donde era posible salirse. Pero el distribuidor le permite salir porque en una de las intervenciones de la policía, de los allanamientos de la policía, ella tenía ya una pareja, detienen a la pareja, a ella no la pueden detener por ser menor de edad. Entonces, ella había visto ya un evento que la traumatizó mucho, que fue al bebé le quitaron los pañales intentando de buscar la droga y además la amenazaron con quitarle los hijos y eso la llevó a ella de que me tengo que salir de eso. Y ella aprovecha el discurso de género que tiene el distribuidor de drogas. Es decir, el hombre es el que lleva el negocio, está en la cárcel, la mujer no va a ser posible que lo lleve. Y ella se aprovecha de eso. Y dice, qué bueno, aprovecho y me salgo. Entonces, ahí hay como esa articulación visto fundamentalmente como una actividad, esto se llama, masculino. Pero bueno, no tenemos tampoco mucha evidencia porque tampoco nos hemos encontrado muchos casos de lo de, esto se llama, de venta de drogas. La categoría donde pensábamos que íbamos a encontrar mayores transgresores, en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, no pudimos entrevistar a nadie, a todo el mundo que contactamos, incluso que en un principio habían dicho que estarían dispuestos a una segunda entrevista, por una o por otra causa, acabaron rechazando. Pero el caso este que tenemos, claro, es anecdótico, pero creo que también ilustra algo de que es visto fundamentalmente como una actividad masculina y eso le da la posibilidad a esta mujer para poderse salir. Y, vamos a ver, lo de la cuestión del Estado, yo creo que la presencia del Estado es muy distinta en los dos casos. En el caso costarricense tenemos una presencia del Estado, hay puestos de salud, hay escuelas, hay colegios, hay esa presencia conocida del Estado benefactor costarricense que viene desde el 48, y que todavía tiene suficiente inercia para tener presencia. Creo que es muy distinto en el caso de El Salvador. En El Salvador lo que hay es ausencia, es abandono territorial por parte del Estado. Y lo que hay es simplemente esa presencia puntual a través de las redadas, de las intervenciones ahora de la Fuerza Conjunta Militares y Policía en las comunidades. Y las experiencias que nosotros analizamos, sobre todo en el primer proyecto, una de ellas de policía comunitaria, parece que han sido un fracaso. Y interesante de que en la investigación anterior había una parte que tenía que ver, que se hizo en El Salvador, en Santa Tecla, sobre talleres con niños. Y los niños señalaban a tres agresores. Gente en la casa, o sea, estaban señalando violencia intradoméstica, señalaban a mareros, y ahí venía toda la cuestión del reclutamiento, a pesar que eso es un tema que enerva cuando uno entrevista a los mareros, decir que reclutan, dicen jamás nosotros, los muchachos nos vienen a buscar. Y los terceros que identificaban los niños como agresores era la policía. Entonces eso es visto como algo ajeno, como decía Maynard. Y una última cosa que quería decir, que es de término más general y que va en lo que tú planteabas, Mari, que me parece que es muy importante, que es una discusión dorada, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica nadie discute esta cuestión de ¿qué pasaría si dejaran lavar la plata de la droga? Toda esa explosión que hemos tenido de violencia a nivel de los territorios por controlarlos y todo eso desaparecería, ¿no? Entonces creo que ahí hay una discusión muy importante y la reflexión que quiero hacer es que la violencia genera miedo y el capitalismo mercantiliza, comodifica todo. ¿Y cómo modifica el miedo? El miedo es un negocio, es un nicho de acumulación clave hoy en día. Y creo que de eso no nos podemos olvidar. Y en el caso de El Salvador significa la cantidad de empresas de seguridad que hay que además están manejadas en gran parte por militares y policías. Entonces creo que ahí hay toda una discusión a nivel macro muy compleja. Un comentario porque de hecho la intervención iba un poco en ese sentido por lo que decía la colega. ¿Cómo te llamas? Perdón. ¿Yo? Sí, Natalia. Natalia. Yo no, digo, a mí me cuesta imaginar una especie de política de Estado o de los grupos de poder que digan que a nosotros nos conviene que haya maras y nos conviene que haya violencia y nos conviene que haya muertos y todo esto. Ese tipo de razonamiento no es muy sociológico en mi opinión personal. Lo que yo creo es que hay gente que lucra con esa situación. Pero no pensarlo como una estrategia del Estado o de los grupos de los poderes fácticos. ¿Por qué? Porque las cosas se van montando. O sea, un poco lo que estaba diciendo. Es decir, hay una política acá que está orientada a no lavar dinero y provoca un montón de consecuencias no previstas, perversas. Y luego, ¿quién se va a aprovechar de eso y entonces va a tomar ventaja y va a hacer negocios o va a comoditizar el miedo, etcétera? Pero es un razonamiento diferente. O sea, ¿por qué? Porque si no caemos en la situación de identificar a grandes culpables que nunca van a tener nombre y apellido. O sea, van a ser el Estado, los militares, el ejército, la iglesia. O sea, poderes fácticos así de ese tipo que de alguna manera invisibilizan los mecanismos reales de cómo se producen los fenómenos sociales y cómo se encadenan situaciones y cómo se... Estoy pensando mucho en el trabajo que hizo Marco Estrada en Telaapo. Él estaba haciendo una presentación sobre el sistema de represión que se generó en Oaxaca. Es un trabajo súper interesante porque entrevistó a todos los actores, incluyendo policías, incluyendo maestros que estaban en la cárcel. A todo el mundo lo entrevistó. Y el aparato de represión es monstruoso. O sea, es un aparato de represión que incluso dejaba salir a presos en la noche para que fueran y torturaran o mataran gente. O sea, cosas así de ese tipo. Pero cuando yo le preguntaba ¿Quién coordinaba todo ese aparato? Me dijo, no, no lo coordinaba nadie. Eran distintos focos, distintos focos de represión que bajo ciertas circunstancias, y que son las que él explica en sus libros, que habrá que leerlo, se van montando y van escalando un fenómeno de represión y de violencia que no puede ser atribuida ni exclusivamente al gobierno estatal o al gobierno federal o al gobierno municipal, sino que él va mostrando cómo se van articulando las acciones de los profesores, las respuestas de ciertos grupos, los intereses de otros. Y yo creo que este tipo de cosas es una manera de hacer visible muchos fenómenos y muchos procesos que de otra manera quedan invisibilizados por las grandes etiquetas que a veces consideramos como si fueran actores conscientes que están sentados en un escritorio planeando la vida de los seres humanos. Es decir, yo creo que habría que pensar un poco esta idea de quién le conviene buscar siempre al culpable. A ver, ¿quién se beneficia de que haya malas? ¿Quién se beneficia? Pues claro que si ARENA o el FNL negocian con ellos, pero a lo mejor ni es ARENA ni es FNL, sino algún diputado de ellos. Es decir, hay una serie de matices que yo creo que tendrían que introducirse para entender realmente cómo se va montando un fenómeno social. Pero esa es una también discusión de orden conceptual y metodológico más que en vivo. Nosotros lo que encontramos de origen en términos de la composición de las familias son de todos los tipos. Hay de todo. Familias nucleares, biparentales, con hijos, sin ningún tipo de vinculación con economías ilegales. Sí, con actividades ilegales. Familias monoparentales sin ningún tipo de vinculación con economías ilegales. Y lo opuesto. Son muchos claroscudos. No logramos encontrar como patrones, digamos, ah, dado estas características, entonces encontramos mezclas de las más disímiles posibles. Lo que sí es muy fuerte para nosotros como primer hallazgo es lo que apuntaba Juan Pablo en términos de las dificultades que tienen las jóvenes en estas comunidades. En donde la violencia es extrema, un mecanismo de protección familiar es reducir la exposición barrial. Reducir la exposición barrial es básicamente mantener un sistema de control al interior de la casa muy fuerte. y eso es lo que lleva fundamentalmente lo que vemos es que asumen principalmente el rol de trabajo doméstico y cuidado. Y eso les desempodera en el mercado de trabajo porque no hay desarrollo de habilidades y competencias. por lo tanto cuando quieren salir al mercado de trabajo son desempleadas estructurales. Y como son desempleadas estructurales hay un regreso al hogar. Y básicamente sabemos que posteriormente eso va a conducir a dependencias de largo plazo. ¿Y todos los sectores sociales? No, no, estamos hablando de barrios en plano marginal. Pero no hay ningún vínculo con es trabajo doméstico y de cuidado pero no no droga. No, en algunos casos podrá haber pero nosotros no encontramos un patrón sin dados ciertas características ¿Fuera del barrio o dentro del barrio? No, dentro. ¿No remunerado? No remunerado en la casa. Ahora depende de la situación familiar si hay otros generadores de ingresos el que ellas tengan que asumir otro rol o no. Allí donde hay otros generadores de ingresos pueden decantarse por el lado del cuidado y del trabajo doméstico. Allí donde no tienen que coadyuvar a la generación de recursos y hay múltiples estrategias. Lo que nosotros veíamos para el caso de El Salvador es que las mujeres jóvenes tienen voy a utilizar una expresión que no sea quizás la más apropiada mayores oportunidades en el mercado dado que el estigma más fuerte es contra los jóvenes pandilleros. Contra los muchachos y no contra las muchachas. Entonces abre ciertos espacios de mercado siempre y cuando digamos uno pueda demostrar que ha estado vinculado con algún tipo de programa o algún tipo de programa independientemente de quien lo desarrolle durante un periodo largo que garantice que uno no es un joven o una joven problemática. En este caso una joven problemática. Cuando no existe eso las puertas están cerradas incluso para ellas y ahí es donde vemos una situación más difícil. Lo otro que nosotros encontramos y Juan Pablo me corrige porque cito de memoria es que hay aproximadamente en ambos contextos dos décimas partes de jóvenes cuya actividad económica eran dos décimas partes ¿no? Acontece exclusivamente en el barrio. Sí, eso que quería saber. Si usted en asesor al mercado... dos décimas partes que organizan su actividad económica exclusivamente en el barrio. Y las razones son disímiles ¿no? O sea, es muy probable que en el saludo tenga que ver con este tema de que hay jóvenes que no pueden salir de su barrio porque están amenazados porque la otra pandilla los puede encontrar fuera del barrio porque la policía los arresta etc. ¿no? Entonces su lugar de seguridad y protección es el barrio. Y en Costa Rica tiene que haber más creo que una lógica de autoempleo y con una lógica de desplazamientos muy largos para encontrar trabajos remunerados que hacen que el tiempo de desplazamiento no costee digamos el realizar esa actividad. Básicamente porque hubo una desconcentración de la industria y todo eso significa que lo que hay en los entornos de acceso inmediato son actividades comerciales. una buena parte de nuestros jóvenes son actividades comerciales. Y también más o menos si tú me corriges también lo que encontramos es que dos décimas partes de estos jóvenes son los que tienen acceso a trabajos protegidos en la encuesta que hicimos en estos barrios. O sea que hay un grupo que accede a algún tipo de trabajo con protección social y estabilidad pero eso es un grupo pequeño y pareciera ser que ese grupo que accede a ello habría que no lo hemos metido de eso no me recuerdo que era más bien no me recuerdo el resultado de las regresiones que corrimos si eso tenía que ver con mayores calificaciones o no tú me corriges porque estoy hablando de memoria afuera son barrios dormitorios de economías muy precarias de economías de subsistencia entonces el trabajo protegido que existe existe fuera del barrio dentro del barrio de lo que estamos hablando son pequeñas tienditas pequeñas talleres pequeñas etcétera sí jóvenes que trabajan en alguien que tiene un bazar barrial pero no es un bazar barrial básicamente de subsistencia y que lo que obtiene son recursos limitados en esos entornos pero eso es como la estructura de oportunidades laborales por decirlo así sin embargo si ustedes me preguntan cuál es la imagen predominante yo diría que la imagen predominante son de clases trabajadoras pauperizadas con alto vínculo con economías de subsistencia entre comillas informales y asalariadas con trayectorias muy oscilantes sí el problema del trabajo precarizado de hecho nos sofre un poco la sorpresa de la encuesta pensamos encontrar más precarización que la que encontramos y ahí lo que los resultados dan eso está asociado con la gran empresa como uno se espera que en el caso de Costa Rica es trabajar fuera no solamente de la comunidad sino incluso también del municipio porque es un municipio fundamentalmente de dormitorio distinto que en el caso de Sollapango porque Sollapango por el contrario es un municipio industrial ahí hay grandes empresas y por tanto el desplazamiento no es tanto el problema laboral de estos jóvenes no es tanto la precarización o no la precarización el problema es el problema del desempleo ya las tasas abiertas están del orden del 16% y casi el 20% si incluimos los disponibles en el caso de Costa Rica se va a la mitad de la población de los jóvenes porque estamos trabajando con una población de 18 a 29 años no consideramos jóvenes por debajo de 18 años porque había que pedir consentimiento informado y eso en el caso de El Salvador era sencillamente no hacemos la encuesta y en el caso que tomamos el desempleo es como se llama la disponibilidad adentro del desempleo las tasas en el caso de Costa Rica se va a la mitad de los jóvenes y en el caso de El Salvador se va casi dos tercios ese es el principal problema que tienen los jóvenes el problema de acceso al mercado laboral si no consideras eso y te fijas con los que encuentran trabajo pues si las proporciones son muy altas pero tiene digamos la exclusión laboral puede ser que no es que no es estructural o sea que no necesariamente es permanente es muy alta como proporción y ese como que es el rasgo predominante si no comentar esto siempre sobre lo de las transgresiones lo ilegal lo ilegal lo legítimo la presencia del estado dentro de las comunidades de estos barrios o sea comentar el caso de gente que trabaja sobre todo en el sector de salud que ve muy condicionada su acción dentro o sea si un estado que no está ausente sino que está presente digamos en términos de una unidad de salud etcétera en la que hay una vinculación también que habría que analizar digamos con la estructura misma de las pandillas porque casos comentados por personas que conocen de salud del trabajo territorial plantean como tienen empleados que han sido básicamente impuestos por sectores de pandillas pero son empleados formales de la unidad de salud en este caso este ejemplo y que funciona como puentes para la atención por ejemplo cuando hay algún pandillero herido en algún tipo de enfrentamiento entonces también eso es como también bastante complejo en el sentido que consiguen un trabajo formal incluso dentro del estado o tal vez terciarizado el tema como de la seguridad de la clínica etcétera pero al final hay una vinculación también con cuando hay presencia del estado y puede eso también pues complejizar esta idea de lo legítimo lo ilegítimo la legalidad misma este la condición legal del trabajo y pues también dentro de un estado que está presente por lo que ustedes han dicho yo he visto varias dentro del barrio varias poblaciones distintas cuyos problemas son distintos o sea estaría el grupo de jóvenes que no están involucrados en las pandillas ni en ventas de drogas esos pueden salir y trabajan tienen oportunidad más amplia ahí lo que sufren es la discriminación si descubren que es del que es del barrio ahí pueden quedar desempleados porque no encuentran fuera del barrio por ese proceso pero este grupo ahí en este grupo no se plantea necesariamente si son si son hacen cosas legítimas legales o no a no ser que hay un subgrupo ahí adentro de los que no tienen claramente un vínculo establecido con las pandillas van al mercado externo pero como ganan muy poco entonces adentro ese es un subgrupo de este grupo hace alguna actividad ilícita después están los jóvenes que son pandilleros ahí es que no me tengo claro o sea joven porque la pandilla no necesariamente implica la venta de drogas no o sea la pandilla implica apoyo amistad como se dice actividades de defensa de su espacio no o sea no es hay diferentes niveles de pandilleros debe existir yo no sé nada de ese asunto pero lo que quiero decir es que yo creo que es muy importante que ustedes miren las diferentes poblaciones porque están expuestas a diferentes tipos de situaciones dramáticas porque están aquellos que no pueden salir pero por qué no pueden salir porque son pandilleros o porque algún familiar es pandillero porque tiene listigo en el pandillero ahí adentro entonces hay diferentes opciones están los que crean su propio trata de hacer su propio emprendimiento pero es un emprendimiento con limitaciones porque nada más los de adentro y además pueden ser sometidos a extorsiones de la propia pandilla de la cual se considera que son miembros o sea lo que yo quiero decir es que todas esas cuestiones que discutimos aquí tienen que ver mucho al tipo de población que está en cuestión porque ahí están los venden los pandilleros están los pandilleros que no solo cometen crímenes pero que venden drogas o sea entonces yo creo que la situación o sea si ustedes que sea la pregunta central a estudiar la relación o sea cómo se vive la violencia el trabajo en contexto de violencia necesariamente tendrían que diferenciar en diferentes sectores expuestos de manera distinta al problema de la violencia porque ahí los nudos que tú planteas va a ser diferencial de acuerdo con la con el tipo de vínculo con la violencia y si metes la cuestión de la familia la cosa se queda más interesante aún porque no solo están las familias que diversifican que claramente una estrategia que unos sí otros no pero están las familias que todos son criminales o que ninguno pero están los que todos son criminales que aquí en México es muy frecuente en la casa de los secuestros o sea el secuestro es una actividad familiar donde está el secuestrador el que cuida el que avisa y son primos tíos eso sale en la pues donaní entonces ahí es interesante o sea se va se va se va se va complejizando ¿no? indiscutiblemente sin querer caer en la teoría de complot es muy interesante sería necesario entender más el vínculo de las pandillas con los administratores pandilla empresarios pandilla iglesia pandilla ¿sí? porque sin caer en la conspiración en la teoría de la conspiración que hay que hay intereses hay ¿no? como se dice que hay entonces había que que en fin en fin ustedes están metidos en un problema muy interesante y muy estimulante pero con muchas con muchas amistos ¿no? sí vamos a ver recuerda que hay una tipología que se construye a partir de los datos de la encuesta entonces somos conscientes de que hay diferentes tipos de jóvenes y esa tipología además al realizar el trabajo cualitativo las entrevistas en profundidad se ha redefinido también lo que hay que limitar lo que hay que relativizar es todo tu énfasis que pones sobre la cuestión de los pandilleros porque a nosotros nos aparece que tanto pandillas en el caso del Salvador como la cuestión de los micromercados de las drogas en el caso de Costa Rica nos aparece como contexto me explico la encuesta en el caso de Costa Rica hubo que sacar del orden de 5 segmentos de la muestra porque había bunkers y ya habíamos establecido un protocolo de seguridad para la cuestión de los encuestadores y si había bunkers ahí no se encuesta bueno bunkers son viviendas donde se almacena la droga y a partir de ahí se puede vender directamente hoy en día ya no se hace tanto en la venta en la propia vivienda sino son distribuidores incluso puede haber servicio a la casa incluso en la venta bueno entonces la cuestión de los bunkers el protocolo de seguridad con los encuestadores era si aparecía un bunker el es como se llama el segmento se cae y se sustituye porque no vamos a tener no vamos a correr ningún tipo de riesgo de que pronto haya una balacera y de pronto perdamos perdamos como ha sucedido y perdamos un encuestador o encuestadora ¿le encuestan en un barrio o dos? no, no en un barrio una sola comunidad en cada país en el caso de El Salvador son tres colonias ahora voy entonces digamos en ese sentido no vamos a entrevistar a nadie no sé si además se hubieran dejado entrevistar a gente que estaba en los bunkers que probablemente si habían caído porque como se barría el segmento entero entonces por supuesto el bunker caía no sé si hubieran permitido la entrevista o no entonces digamos no tenemos información sobre eso lo que hemos tenido es en los casos de estudio nos hemos encontrado con dos muchachos que tuvieron en el pasado actividades de venta de drogas eso es nuestra información directa lo otro que tenemos es una comprensión de la venta del micromercado de droga como violencia de contexto en esa comunidad en el caso de El Salvador donde entramos en tres colonias porque tuvimos que entrar como dijo bien minor a partir de la nueva situación que hay en El Salvador tuvimos que hacer todo un proceso de casi de seis o siete meses de negociación a través de una ONG FUSALMO en el caso de que la conocieran ustedes que son los que hablaban con los líderes comunitarios los líderes comunitarios son los que hablaban con los muchachos y ahí se logró poder entrar en tres esto no se llama en tres colonias pero en las colonias hubo zonas donde las pandillas no dejaron entrar que es normalmente donde están ellos entonces tampoco tenemos información lo que nos encontramos de nuevo fue en casos de estudio nos encontramos con dos casos uno de una mujer que es un samatino en el hermano marero y ella está medio metida en la mara y un ex marero que en el fondo evangélico convertido al evangélico que nos dijo les voy a dar testimonio en el sentido angélico de la palabra nos contó toda su vida nos contó una entrevista de casi dos horas dos desintervistaron los no criminales claro eso es lo que quiero decir lo que tenemos fundamentalmente que además son la mayoría eso tampoco hay que olvidarlo porque si no estamos funcionando bajo la misma metonimia estas colonias están llenas de mareros no me entera en el caso del Salvador hay un 20% de los muchachos están realizando estudios de educación superior y eso no se visibiliza lo que se visibiliza es de que en la colonia no sé cuántita las maras mataron a no sé quién eso es lo que se visibiliza entonces lo que nosotros tenemos es la mayoría de los jóvenes que no son y lo que tenemos es una comprensión de la violencia contextual y cómo esos jóvenes tienen que lidiar con esa violencia contextual cómo la han podido sufrir como víctimas algunos de ellos se metieron en los pocos casos que tenemos y esto nos llama sobre todo una cosa que nos interesaba mucho es cómo diseñan estrategias para poder manejar cotidianamente ese contexto de violencia eso es lo que nosotros buscamos a ver y lo otro que tenemos es un universo muy grande de entrevistas con empresarios funcionarios de las instituciones públicas que hacen programas en esas comunidades y gente que desarrolla programas de empleo activo en esas comunidades que es como lo otro ¿y la iglesia cómo saben todo eso también? ¿por estudios independientes o han entrevistado gente que se han convertido? bueno de hecho voy a contar el trabajo de campo fue posible gracias a las iglesias en el caso de El Salvador iglesia católica los salesianos Fusalmos es una ONG de los de los salesianos además es un municipio adoptado por los salesianos la universidad de los de un bosco de los salesianos que es una universidad importante en El Salvador está justamente en el municipio de de Sollapango porque es la apuesta de ellos ¿no? lo de esto y fue a través de este de ellos que tuvimos el contacto el promotor de este que se llama comunitario fue el que acompañó al equipo de encuestadores que hubo que hacer toda una planificación prácticamente militar de cuando entrar en la colonia ¿no? a tal hora a tales horas acompañados por líderes como se llama comunitarios tienen tres horas y a las tres horas salen pitando ¿no? porque no queda otra en el otro caso tuvimos entrevistadores de la propia comunidad y esos entrevistadores de la propia comunidad vinieron de una iglesia evangélica la iglesia evangélica de los contactamos nos dijeron mire tenemos un grupo de muchachos que les podían servir esto les hicimos una buena capacitación muy comprometidos ¿ok? no todos funcionaron igual de hecho justamente por las no respuestas los elementos que perdimos hubo que hacer una sobremuestra y en la sobremuestra trabajamos nada más que con aquellos realmente que habían esto nos han trabajado bien y bueno eso es un poco que da la idea de la importancia que tiene la religión uno de los datos más impresionados por lo menos que a mí me impresionó más de lo de la encuesta es la religiosidad de los muchachos de manera abrumadora consideran que una de las cosas más importantes de su vida es la religión aún los que no están con las iglesias y aún incluso los que no están con las iglesias pero eso es muy importante y la poca participación que hay en términos en la comunidad es justamente a través de actividades religiosas eso ya lo habíamos encontrado en la investigación previa esta no la confío nosotros no encontramos eso si hay una muestra abierta que buscábamos que trabajaban y no trabajaban y que estudiábamos si no estábamos interesados ni en la violencia ni en nada tenemos dos o tres casos clarísimos de conversión tal cual ustedes describen a través o sea gente que estaba en la droga que eran consumidores adictos y como se salvan a través de la de la iglesia si pero lo que quiero decir es que somos conscientes de la heterogeneidad y sus angustias que nos produce el caso es que al presentar ustedes al presentar al no hablar del estudio presentar los seis puntos nos llevaron a otra a otra discusión porque tuvimos una imagen porque eso todo son problemas que surge incluyendo a los que están los ilícitos entonces eso nos dio la impresión que ustedes habían tenido acceso asocian a ahora nosotros sí encontramos vendidos es curiosísimo en México porque no buscando a nadie no estudiando contexto de violencia población abierta nada más buscando gente que estudiaba no estudiaba solo estudiaba solo trabajaba encontramos 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 chicos drogaditos que se salvaron a través de la iglesia chicos drogaditos que se salvaron a través de las instituciones encontramos chicos que vendían droga y así yo pregunto ¿cómo salió ese chico de Monterrey? tal vez era un minodista porque ese fue a la cárcel estuvo cuatro años lo agarraron cuatro años en la cárcel y cuando sale como no tenía atestado de buena conduta la manera fue a través de la mamá le consiguió un trabajo en una pequeña empresa donde no se encontraba los pero uno se pregunta ¿no? ¿cómo se habrá salvado de los Zetas? hay una anécdota también ahorita porque hay una cosa que mencionaron muy al inicio de los que son reclutados como militares etcétera bueno yo tengo conocimiento que en todo el noreste especialmente también ahí en Nuevo León los Zetas fueron primero pandilleros y que fueron reclutados por el ejército en el ejército los entrena les enseña a usar armas todo lo que quieras y después ellos desertan del ejército y se convierten en uno de los grupos más pandilleros del noreste es decir hay círculos ahí curiosos porque en la época que yo estaba trabajando en la autónoma en Nuevo León que se presentó el caso de estos muchachos y se decían zorros y la Zeta viene de que ellos eran de la pandilla de los zorros y por eso son los Zetas en nuestra población es más o menos clases trabajadoras urbanas pero tienen una particularidad en los dos contextos que habitan comunidades sometidas a altos índices de violencia la violencia diferencial una cosa es la violencia estructurada en torno a pandillas particularmente en el momento actual que es un momento de asedio y agresión no solo entre pandillas sino también del Estado caso de Salvador y el caso de Costa Rica de irrupción y expansión significativa de los micromercados de la droga en donde uno de los barrios donde el barrio que nosotros estudiamos que tiene más o menos 5 mil familias es como epicentro de organización de este tipo de actividades en el valle central de San José entonces realmente nosotros lo que queríamos preguntarnos era oye como es que los jóvenes reorganizan su vida en esos contextos como les va laboralmente cuando salen y ahí la primera cosa que nos encontramos es que la estigmatización realmente es una barrera incluso para quienes tienen calificaciones o sea la cosa importante es estos jóvenes les prometen que si ellos estudian pueden salir adelante lo que todos reportan casi todos digamos 8 de cada 10 reportan en el caso de Costa Rica es un poco menos creo que eran 6 de cada 10 ellos tienen obstáculos para insertarse laboralmente en un empleo calificado vinculado con su actividad en razón de su lugar de residencia y en y en las y en las entrevistas a profundidad con jóvenes de esos contextos esto se exacerba porque los que no tienen restricción son muy pocos los que no los que dicen no haber experimentado problemas de discriminación laboral por esto pero los que dicen que no tienen problemas de discriminación laboral lo que dicen es que si tienen problemas de discriminación social o sea la interacción después se torna problemática con sus padres y este tipo de cosas son las que nosotros queríamos llamar la atención sobre todo por algo que nos parece interesante poner en discusión es que buena parte de las políticas de empleo dirigidas a estos jóvenes se enfatizan en el lado del componente de la oferta lo que hay que mejorar son las calificaciones y buena parte de la batería de programas de intervención están orientadas en esa dirección lo que el caso de El Salvador y el caso de Costa Rica muestran es que uno puede desarrollar ese potencial entre los jóvenes pero si no revierte el problema de las barreras de entrada al mercado poco se logra y revertir las barreras de entrada supone desestigmatizar y desestigmatizar convoca no a quienes viven en estas comunidades sino a quienes viven afuera y particularmente a los empresarios y ahí hay un tema por ejemplo una de las cosas que a nosotros nos llamó mucho la atención en El Salvador es un discurso según el cual lo más importante que debe tener un joven de estas comunidades no son calificaciones laborales finalmente esas las pueden adquirir o no en la empresa es básicamente certificado de buena conducta es muy difícil tener certificado de buena conducta en barrios de esta naturaleza porque la vida empieza desde la adolescencia y empieza muy joven no las posibilidades de haberse cruzado en algún momento con algún tipo de experiencia es muy grande pero particularmente si se generaliza el estereotipo todo aquel que proviene de este barrio independientemente de que tenga o no un certificado de comportamiento es sospechoso ¿por qué es sospechoso? ah porque tiene amigos hermanos primos familiares que pueden involucrar a los establecimientos en problemas ¿como cuáles? brindar ellos información y por lo tanto hacer que otros vengan a extorsionar por ejemplo es un discurso muy sistemático entre empresarios yo quería nomás contar una yo tengo entendido que en este país digamos en cuadro en México porque está Guatemala Argentina Perú el salvador hubo un periodo de violencia en la década de los 70's y desarrollo de pandilleros y de pandillerismo que llamaban las bandas y todo este tipo de cosas que es justo cuando yo escuché hablar de estos de los zorros en Monterrey etcétera pero lo interesante es que después a raíz de ese periodo también es el periodo de la gran migración campo-ciudad que da origen a estas colonias populares como Tierra y Libertad el movimiento urbano popular Tierra y Libertad que invadieron mercados territorios urbanos porque no podían acceder al mercado de vivienda etcétera en ese momento los empresarios regiomontanos o sea los grandes grupos poderosos regiomontanos formaron una filial de sus empresas que se llamaba Dinámica y la función de Dinámica era investigar es decir acopiar información no de los que querían trabajar en sus empresas o de sus empleados sino de todo el mundo una especie de silla así en donde toda la información que salía en la prensa en donde fuera posible tener información sobre gente y formaron grandes bases de datos en los cuales evidentemente cuando llegabas a pedir empleo revisaban esa base de datos y si tú vivías o venías de algunas de las colonias que habían salido en el periódico porque habían tenido escenarios de violencia automáticamente eras excluido de la posibilidad de entrar a trabajar en sus empresas y eran muchísimas empresas estamos hablando de los sectores de empleo más industriales y más importantes de la región esa empresa de dinámica yo voy a investigar de a mí nomás les digo porque yo era universitaria pero hacía trabajo en las colonias populares y de repente resulta que apareces en una lista rara es decir eso es interesante pero quiere decir que este tipo de estigmatización quizás está más extendido y ha sido poco estudiado pero en el caso de los representantes los empresarios regimentales lo hicieron de manera institucional es decir usaron tecnologías usaron sistemas para obtener información acopiar información y asociar nombres a eventos de diferente tipo que ellos consideraron amenaza para no yo uso el pasado porque es la que tengo evidencia que puedo estar segura de que sucedió evidentemente dinámica desapareció como tal no sé si la práctica desapareció no sabemos lo volvieron a secreto ahí es cuando la teoría de la conspiración se convierte en un cuento de niños que lo que pasa cuando desclasifican documentos yo tengo la impresión que la razón por la que se deja de ser tan visible como lo fue en la década de los 70 y 80 es precisamente porque ante la apertura económica vienen una gran cantidad de empresas extranjeras a instalarse y a convertirse en competidores de ellos y ellos pierden mucho control sobre el mercado de trabajo y sobre la población rica montana y entonces se desdibuja todo este panorama pero es como que ahora hay incluso más competencia por el empleo mismo es decir ya no se pueden poner tantos muños que se quedan sin nadie tú sabes que yo yo sí creo en la teoría de la conspiración vamos aquí allá es que no sí nada más que agradecer eso con María María yo sí creo en la teoría de la conspiración pero también creo que es difícil encontrar los mecanismos a través del cual se logra entiendes ahí entra se abonan las dos cosas el hecho de estudiar los procesos y los mecanismos a través del cual te puedo dar nombres y apellidos o sea te puedo decir el nombre de la empresa dinámica la conspiración también si la conspiración le ponen nombres ya no es conspiración son hechos son facts Natalia ah este solo para cerrar ese tema rápido el informe del PNUD del 2005 una mirada nueva en nosotros en un estudio medio serio en el informe del PNUD del 2005 que se llama una mirada nuevo nosotros para conocer que es la diáspora y como El Salvador es un país transnacional pues ahí salen las grandes empresas que son las ganadoras de los últimos años obviamente la que más ha ganado y más ha crecido es TACA que se vendió a Bianca pero es abismal la gráfica es horrible y te das cuenta cuáles son las empresas y los grupos económicos que realmente se han beneficiado pero bueno ¿qué mecanismos usan ellos para beneficiarse? pues la diáspora digo perdón me refiero a que ellos se pueden beneficiar pero de ahí a decir que ellos intervienen para que esto continúe habría que demostrarlo si claro pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Maynor de que el estigma evita mucho que los jóvenes tengan acceso a empleo formal y estable porque si hay en El Salvador si hay estas grandes empresas si tienen como buenas prestaciones salarios bajos pero digamos el grupo Poma que es el más fuerte supuestamente Fernando Poma tuitea cada rato de que su salario mínimo es de 400 dólares al mes lo cual es un buen salario para una persona que solo tiene nivel de prepa en El Salvador cuesta mantener una familia con 400 dólares pero puedes alimentarlos pero el grupo Poma te financia tu casa te financia tu vehículo te da transporte en la noche hasta tu hogar o sea te da muchísimas prestaciones porque son dueños de distribuidoras de Toyota son dueños de inmobiliarias son dueños de centros comerciales en México en Miami en Colombia en República Dominicana en Centroamérica lo pueden hacer pero si existen empleos formales son limitados pero si es cierto de que si vienes y enseñas tu DUI y vives en la comunidad de Las Palmas nadie te va a contratar nadie yo hablo todos los días esperaba que llegara la persona que me limpiaba la casa porque traía unas historias de terror de las estrategias que adoptan las mamás en su comunidad para evitar que sus hijos entren en maras y para evitar que la niña sea obligada a ser novia de un marero entonces todos los días se desahogaba conmigo porque es horrible o sea lo tienen que sacar y aparte me interesa el tema pero Marcela Zamora está como realizando un documental de un experimento que está haciendo la Orquesta Sinfónica Juvenil en un centro penal para menores de edad donde ha juntado a la 18 con la MS para sí tocar instrumentos y tocar en conjunto entonces se supone que va a ser el documental y que no me acuerdo quien dirige el experimento ni quien lo está financiando porque la orquesta no tiene dinero pero pues es entre el gobierno y no sé si una cooperación no sé qué pero pues sí hay como experimentos así puntuales y muy extraños que muy poca gente conoce luego les quería leer algo que me llegó por Twitter ayer porque el domingo está este programa de televisión y la pueden ver es una cápsula es un video y está en su página de Facebook entonces dice entre enero y mayo de 2017 eran ya mil reprateados y de esos tres mil perdón trescientos sesenta y seis eran miembros de pandillas esto en un medio nuevo en la televisión que según está facilitando la presentación de reporteros jóvenes y que se dice progresista pero para mí es un titular como muy del diario de hoy de antes de asustarnos de que ahí vienen los pandilleros deportados entonces muchas de las de las personas con las que yo interactúo en Twitter me dijeron que lo más importante era meter esta gente a la cárcel a los trescientos sesenta y seis y les digo pero si el crimen no ha sido cometido en el territorio de El Salvador pues entonces ¿cómo? pero entonces me sacaron y si es cierto que la ley antipandillas condena solo por integrar uno de esos grupos con cinco años de cárcel que el artículo 6 dice que el que integre una mara o pandilla que amedrente o hostigue de cualquier forma amenace a personas barrios o colonias será sancionada con prisión de dos a cinco años de cárcel y si fuera sorprendido portando cualquier tipo de armas blancas objeto cortoconstante o contundente materiales inflables o explosivos será sancionado con prisión de dos a seis años esto es la ley antiterrorista o sea los mareros realmente son antiterroristas y sí trabajar con ellos y acercarse a ellos pues sí es como un riesgo pero esto pasó hace dos años yo recuerdo que pasaron la ley antiterrorista y ahorita mi asamblea acaba de dictar medidas preventivas contra el aumento de pandilleros que están siendo deportados por Trump entre ellos que el pandillero tiene que ir a o sea obviamente les toman fotos de los tatuajes y registran huellas y todo en el aeropuerto o sea es un como un búnker aparte de la policía nacional civil no es los que entrevista migraciones los separan se llaman posibles a los posibles los mandan con la policía y los registran pero o sea no solo es eso sino que cada 30 días tienen que ir a registrarse con la policía y yo no te garantizo que vayan a sobrevivir más de un año ahora Juan Pablo ¿tú quieres decir algo? no, no pero ya ha pedido que ha hablado y ha pedido y sigue después bueno yo primero que nada me disculpo no escuché la presentación porque los comentarios son a partir de lo que de lo que he escuchado más bien de comentarios pero me me gustaría regresar a este a esta idea del papel de la de la religión en esos contextos y sobre todo mi inquietud también tiene que ver con saber si en el cuestionario que ustedes levantaron hay digamos o tienen información una es decían sobre religiosidad que esa puede ser simplemente una expresión de creer en y que no necesariamente hacen parte de una institución religiosa y otra es sobre su pertenencia a las instituciones religiosas y me refiero y me refiero a esta porque en una de las hipótesis que ustedes subrayaban tenía que ver precisamente con lo que llamaban los mediadores o las mediadoras pensando también en instituciones y me preguntaba si en estos casos las instituciones religiosas funcionan también como estas instancias mediadoras justo para insertarse laboralmente porque algo que bueno hay experiencias en México sobre todo en contextos de alta movilidad migratoria donde algunas iglesias sobre todo estas mucho más cercanas a lo que llaman la filosofía del bienestar también hacen una labor importante o sea no solamente en el proceso de inclusión social sino también en la parte de inserción laboral es decir tienen convenios y contactos con empresas en donde después los miembros de su iglesia son colocados o al menos probados con un certificado incluso de buena conducta independientemente de sus antecedentes acá en algunos lugares bueno tener experiencia migratoria puede ser un antecedente que también los estigmatiza entonces pasar de retorno por estas iglesias puede ser uno que blanquee digamos sus antecedentes y que les posibilita insertarse y concretamente estoy presentando iglesias como los mormones la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días que hace esta labor y que tiene importantes bolsas de trabajo porque tienen convenios con empresarios algunas evangélicas de las llamadas neopentecostales que también hacen este trabajo y algunas que están especializados específicamente o particularmente en inclusión de aquellos que han ido a Estados Unidos y que regresan con algún problema de adicción o que se sospecha que participaron o no tienen algún antecedente delictivo en Estados Unidos Yo pensaba también en las iglesias y mi inquietud era si eso había sido también documentado en el cuestionario que ustedes levantaron si estas funcionan precisamente como mediadoras en el mercado de trabajo y la otra tiene que ver con la migración que es constantemente referida pero bueno por ustedes y acá en los comentarios pero también quería un poco saber si han documentado en el cuestionario esta parte de cómo juega la experiencia migratoria no solamente la parte digamos de envío de remesas que sabemos que tiene un fuerte impacto particularmente en El Salvador y en Guatemala y en los casos que ustedes trabajan pero me parecía que también una cosa es haber ido a Estados Unidos es decir experiencia migratoria como tal y otra es la condición de retorno al país que puede ser retornado por razones cualquiera que sean incluso llamadas voluntarias pero la otra es la deportación que también tiene una fuerte estigmatización sobre los jóvenes una vez que regresan y pensaba que ahí también como ustedes dicen bueno todo este proceso de estigmatización independientemente de que hayan salido o no hayan salido pero si esto incrementa digamos en esos barrios porque sabemos que la mayor parte de los que fueron deportados y que están siendo deportados particularmente a El Salvador son jóvenes y algunos se dice pertenecieron aunque no necesariamente todos porque no está aprobado hay una pandilla dentro o fuera de El Salvador y que esa es la razón de la deportación entonces es un poco saber cómo qué estrategias de reinserción también laboral y si hay instituciones que están mediando justo la inserción en este caso particular de los con experiencia migratoria o específicamente los deportados y pensaba nuevamente que ahí también podrían entrar probablemente algunas de estas iglesias evangélicas que se han especializado por lo menos en algunos otros lugares de América Latina especializado en reinsertar tanto social como laboralmente a aquellos que regresan después de vivir en Estados Unidos ¿Quieres responder? Seguimos con Leldi y Mau y después ¿Quieres responder a un par de cosas? Sí, dale ¿Puedo? Bueno lo que hemos encontrado en la encuesta en términos de cómo la gente obtiene trabajo ha sido lo tradicional lo que predomina son las redes familiares y la de amigos de hecho hay muy poca mediación institucional sea de iglesias y sobre todo de programas oficiales de intermediación laboral esa cosa no funciona ni en Costa Rica ni en el caso de de esto se llama de El Salvador el tema del retorno me parece que es importante relacionarlo con la cuestión o sea perdón eso no quita de que hay otros estudios que muestran evidencia en concreto el que señalaba de Cruz el último de Cruz donde justamente las iglesias juegan ese doble rol de residencia social pero también proveer trabajos a los ex muchachos que se salen los muchachos que se salen de la pandilla nosotros no hemos indagado eso pero hay evidencia en el caso de El Salvador que lo muestra quiero retomar el tema del retorno que me parece muy importante que lo ha planteado usted también usted porque me parece que eso es un elemento clave para poder entender Leslie me puede contradecir en el caso de Guatemala no tengo nadie de Honduras pero creo que tengo bastante seguridad en lo que voy a afirmar respecto al Salvador los deportados que se dan sobre todo hacia finales de los años 90 implica un salto cualitativo de las pandillas en El Salvador había pandillas las clicas son esos retornados que traen un know-how un saber hacer que implica un salto cualitativo y que convierta a las pandillas en pandillas violentas y eso es un regalo del gobierno de los Estados Unidos ahí lo interesante es el caso contrafáctico que tenemos en Centroamérica un país que tuvo guerra que tiene la misma situación socioeconómica en la misma historia y que se llama Nicaragua en Nicaragua no hay pandillas y las razones tienen que ver fundamentalmente por tres causas una es la policía con la revolución sandinista por lo que cuenta nueva desapareció totalmente la vieja policía en segundo lugar la presencia de los CDS comités de defensa sandinista en los barrios calcados de los CDR los comités de defensa revolucionarios cubanos que ejercen control a nivel comunitario para lo bueno y para lo malo para lo bueno para limitar violencia para lo malo porque controlan políticamente quien va a votar y quien no va a votar la trampa electoral no es con los votos es previo a quien se puede registrar y quien no se puede registrar y eso es algo que lo hacen es como se llama lo hace el orteguismo no hablo del sandinismo sino del orteguismo lo hace el orteguismo de manera muy consciente pero eso me parece que es clave la cuestión de los retornados que vinieron con un know-how y que implicó un salto cualitativo en términos del que hacer de las violencias de las pandillas que pasaron de ser pandillas que podían tener estarían en el terreno de la transgresión pasaron claramente a ser pandillas ya violentas y además y además exactamente transnacionalizadas regionalizadas con la identificación tanto de la de la salvatrucha o del o del barrio 18 aprovecho que tengo la palabra y la migración a Costa Rica ¿cuál? y la migración a Costa Rica no, y los temas ah, sí, sí, claro y la migración a Costa Rica claro, ellos no tienen ese tipo de retornados porque y los que se fueron para Estados Unidos fueron migrantes económicos en el tiempo del sandinismo sectores medios y altos que fueron para Miami ¿puedo aprovechar para cositas más? ok lo que estamos diciendo aquí en alguna manera es lo que se le pidió se le pidió a Irene ayer que es un poco cómo sería la cuestión de vista su tesis desde el otro lado ahora estamos desde el otro lado ¿no? estamos viendo cómo ok cómo funciona toda esa cuestión que nos planteaba Irene y que creo que da mucho sentido a lo que ha planteado esto nos llama ha planteado Irene y y al respecto lo que quiero es creo que una de las cosas que nosotros queremos enfatizar más es que tenemos mercados laborales para estos jóvenes signados fundamentalmente por la estigmatización sin entender la lógica de la estigmatización no se puede entender la lógica de inserción de estos jóvenes eso me parece que es algo que ya detectamos al comienzo de la investigación y ahí vengo con un ejemplo de una fundación perteneciente a uno de los principales grupos económicos del Salvador me voy a decir el nombre de la fundación para que no lo identifique donde entrevistamos al director y a la Mera Mera que era la dueña la dueña de la fundación la Mera Mera tienen un programa de caza de talentos de muchachitos que lo sacan de esas de esas comunidades de los que tienen potencialidad de poder la manera como se expresó la Mera Mera fue intento decirlo textualmente los traemos como animalitos y les enseñamos a comportarse animalitos diminutivo y no son humanos esa es la estigmatización y creo que ahí hay un tema muy importante de cultura empresarial porque en ambos países hay casos de empresas que intentan superar ese tipo de estigmatización y vemos de nuevo un ejemplo de una de las que entrevistamos en El Salvador vendieron la idea de la política contra la estigmatización a la Unión Europea les dio un buen montón de plata para armar el gran seminario invitando a todo empresario que había en El Salvador primero le llegaron como 10 tuvieron que haber hecho yo que sé 500 invitaciones llegaron 10 nada más de esos 10 solamente uno asumió compromiso de poder contratar a estos tipos de muchachos entonces yo creo que ahí estamos con un problema que me parece que es clave y que tiene que ver con los imaginarios de violencia que en el caso de El Salvador es un imaginario que tiene una larga tradición histórica de cuál fue el otro el indígena el periodo oligárquico después el otro a eliminar fue el comunista ahora es el marero distinto que en el caso de Costa Rica donde la violencia irrumpe en los últimos años en el imaginario social y de hecho todavía no se ha podido digerir eso de ahí que haya todavía no tienen un imaginario ¿cómo? ¿perdó? todavía no lo han imaginado todavía no lo han imaginado o lo están sobre imaginando la estigmatización aquí también es fuertísima o sea si hay tatuajes si hay pincel si es entienden todo la estigmatización contra los jóvenes es declarada aquí asume una dos cositas nada más para presentar también hay una entrevista a uno de los principales líderes de la cámara de empresarios que dice que ellos no tienen que no se les puede pedir como responsabilidad social generar puestos de trabajo más o menos eso la ANEP eso da eso da una idea de cuál es el imaginario de la cultura empresarial particularmente cuando se trata de hablar de estas poblaciones y la otra es en mi encuesta no nos habla a nosotros mucho de que las instituciones religiosas sean un mecanismo eficiente de intermediación pero nosotros sabemos por el trabajo que hace FUSALM que es básicamente una fundación religiosa salesiano que esa es una de las una de las actividades o una de las funciones que realiza el de establecer vínculos entre jóvenes de estas comunidades y grupos de empresarios con los cuales ellos ya tienen contacto y han logrado generar una vía de inserción siempre y cuando la persona haya participado durante un periodo prolongado en procesos de prevención social en estas comunidades que desarrolla FUSALM entonces si hay que si hay de este tipo de actividades probablemente no con la magnitud que uno que uno pensaría me imagino que deben de haber muchas otras pero de escala más más micro que cuando ya uno analiza a nivel más agregado se diluyen mucho muy breve que si pudieran abundar en las características de esto que ahora se llama emprendimiento pero que antes fue contra propismo por lo que decían que necesariamente se está como circunscrito al espacio la demanda limitada y quienes son los que están haciendo eso ¿tú? ¿yo? sí por favor hay una más como me pusieron algo no pude me voy a llamar pero a mí hay una cosa que me da inquietud es más como comentario ¿verdad? el fenómeno de la pandemia es muy persistente digamos en la parte industrial lo más industrial que podemos digamos pensar en El Salvador y eso es un tema que no sé si posteriormente todo se pueda tocar ¿verdad? he hecho con amigos que trabajan que trabajaron mucho el tema o sea el tema de la maquila por ejemplo en su mejor momento no sé ahora los números pero iba a tener 90 mil personas una cosa así ¿verdad? y era sobre todo en la zona de Sollapango y Los Pangos y todo eso y justamente es donde ha sido fuerte el fenómeno ¿verdad? y como en eso que trabajamos y en la organización de gente de la maquila precisamente un amigo me comentaba mucho de eso ¿verdad? me decía mirada me dice o sea en muchos lugares es muy cierto que los hijos de la maquileras son los pandilleros de hoy o sea los lugares donde te acordás que íbamos ¿verdad? que íbamos a la reunión aquí no puedes entrar ahora no se puede entrar así no mata entonces lo digo porque es algo justamente que hemos hablado y que el hecho peleo trataron de pelear ¿no? que es el tema del cuidado de los niños el tiempo ¿sí? o sea estudian pero en salud una jornada completa ¿verdad? no entiendo que llegaran 12 o una o sea justamente quien cuidaba a los niños o sea y es es una intuición que yo creo que muy interesante ¿verdad? o sea el perfil de la maquilera de la señora que trabajaba en la maquilera era madre de jóvenes solteras ¿verdad? en ese auge que fue de los 90 hasta el 2000 justamente el perludio ¿verdad? o sea de lo más fuerte de la violencia de las pandillas el desarrollo de las pandillas ¿quién asumió el cuidado de los niños? ¿y quién lo sigue haciendo? no tenemos solo la historia de quién lo sigue haciendo porque me parece muy importante esa coincidencia ¿verdad? que las zonas industriales ¿verdad? en el contexto de América es justamente donde se siempre no mucho y lo otro tal vez o sea digo como ya viene tarde no sé pero digamos el estigma me parece que es agravado en una sociedad que su inserción es el deterioro de los salarios o sea que se refuerza el deterioro y precarización de las condiciones laborales como un elemento central del funcionamiento económico creo que o sea es la tormenta perfecta ¿verdad? porque lo que aspira la gente que no está estigmatizada es malas condiciones del trabajo o sea en ese ambiente estigmatizar es o sea tremendo porque no puede ser salarios salarios mínimos ¿verdad? o sea que obviamente en Salvador la persona decía o sea habrá algunas condiciones buenas pero lo que se genera lo que predomina no es eso ¿verdad? o sea si uno veía el empleo industrial pero que en un trabajo que hicimos un poco lo calculamos era que si uno veía el empleo manufacturero de seguro social y uno le quitaba lo que reportaban de la maquina en esa época daba que había crecido como mil, dos mil dos mil empleos cada año el sector manufacturero o sea nada o sea lo que creció de la maquina o sea con todo lo que le dieron entonces es o sea en el manufacturero ¿verdad? en servicios como que ha crecido más pero justamente ¿verdad? ¿qué es lo que se está reproduciendo? son condiciones laborales la precarización ¿verdad? como el centro ¿verdad? de funcionamiento económico yo creo que mucho se repuesta por la apertura pero bueno pero creo que eso hace agrava las cosas porque lo que se puede ofrecer sin estigmatización no es ni mucho ni bueno creo que es una de los círculos viciosos más grandes de El Salvador bien son las dos de la tarde es hora de ir a comer nos prestaron en el salón y la transmisión hasta esta hora así que les queremos agradecer mucho vamos a cerrar con Bruno que tenía Mauro perdón no sé por qué te cambian no, 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 es hacerla y con eso cerramos una pregunta sin respuesta y la va a responder nuestro invitado yo quería saber me llamó la atención cuando pusieron los núcleos de esta articulación entre violencia y empleo y después cuando explicaron la investigación que no aparecía por lo menos no con fuerza el tema de las fuerzas de seguridad me llamó la atención porque en Argentina es muy fuerte no se puede pensar en delito ni en ilegalidad sin la figura de la policía que es la que hace de articuladora de nuestro lugar de la mafia de la policía sobre todo en Provincia de Buenos Aires quería saber si lo pensaban como un actor ahí dentro del territorio que ustedes están investigando más que nada digamos en Argentina pasa que no es solamente un gestor del delito sino además un gestor del territorio entonces hicieron un actor central en su investigación y como lo estaban pensando yo también puedo hacer una pregunta aunque no tenga respuesta esta pregunta está más en el marco porque yo sé que ustedes gran parte de su trayectoria está en términos del estudio de la desigualdad y los indicadores de desigualdad ahorita en Centroamérica están bien raros todos en el sentido de que en El Salvador baja y en Costa Rica sube entonces no sé si un poco esta investigación está en ese marco si hay cierta ligazón si se puede decir o no o si o si o si simplemente no están viendo eso al principio no lo estamos viendo pero es que eso depende de cómo se mire la desigualdad y el indicador que se utiliza yo pienso que normalmente la medición de Gini a partir de las encuestas de Overe no tiene mucho sentido sobre todo porque se nos escapan los de arriba empezando por ahí y otras razones entonces tampoco a mí no me preocupa eso que digan que muy brevemente o sea creo la hipótesis que has planteado bueno voy luego con lo de la policía la hipótesis que has planteado de lo primero lo de la cuestión de Maquila Maras a través de esto nos llama de lo de las madres del cuido me parece totalmente plausible y creo que el país que mejor lo expresaría en Centroamérica sería Honduras uno ve el mapa de las maras y el mapa de las zonas francas que está totalmente esto nos llama superpuesto y aquí hay estudios en el caso de Ciudad Juárez que han tratado justamente ese problema de muchachos incorporados en las pandillas a partir de hijos de mujeres de esto como se llama de la maquila tenemos tomado a la policía como un actor dentro de esa contextualización que tenemos de violencia contextual sea en el caso de las maras con un actor ausente pero que irrumpe con violencia con cierta frecuencia y en el caso y en el esto nos llama en el caso nuestro pues sí con una presencia en el territorio y con testimonios que tenemos que hablan de por un lado de esto nos llama represión pero que hablan también de colusión con el con el negocio del tráfico de estupefacientes local bien muchas gracias espero que la que la conversación haya sido generosa para cada uno de nosotros para nosotros muchas gracias hasta luego nada más no sé si pero luego que esto te vas a ayudar a Roberto Roberto me he enterado que tienes un tercer hijo ¿no? lo sabía ¿no? vamos a parar vamos a parar vamos a parar no claro no ¿no? ¿cómo están? se quedan pusieron a cambiar a estudios se quedan se quedan pensaban que no las traves comunicador ¿y en mi vecina de trabajo no te ha dado por eso? como están así presionados entonces ya puedes cavalar la vida revisar el coro con niños además de menos tiempo el quino puede solo uno era el día anterior 24 horas si, no, si, si el plan es regresar aquí hay más medios pero pienso que hay más libros pienso que yo también también siento que ya uno tiene más no sé cómo decir eso siento que más no, pero más posibilidades de hacer no, no, aquí no, 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 pero aparte que en la academia yo siento la institución yo siento la academia como campo yo ya siento que por ejemplo si uno está en un tema está peleando y está peleando con los otros que están peleando al contrario por ejemplo de aquí no de madre no bueno que me pusieron una cosa no fue en candidatura me la pusieron así hoy estoy en la tienda gracias bueno muchas gracias por venir después después me había mandado roger todo si escriben 10 a 12 entonces me iba a ir a mí no o sea me la pusieron así entonces me la pusieron como llevándolo así me la pusieron me la pusieron me la pusieron me la pusieron la tienda yo me la pusieron en la tienda es bueno déjalo jes déjalo porque ayer me lo hice no sé si había algo por haber una semana y yo no sé que esta situación la de las clases es que yo no sé si me lo tenía se hacían hace años y el otro que no había conocido hace años lo que hizo te digo que no había en casa hay una relación La que venía con la formación de las confesiones La que venía con la formación de las confesiones La que venía con la formación de las confesiones La que venía con la formación de las confesiones La que venía con la formación de las confesiones La que venía con la formación de las confesiones La que venía con la formación de las confesiones La que venía con la formación de las confesiones La que venía con la formación de las confesiones La que venía con la formación de las confesiones La que venía con la formación de las confesiones La que venía con la formación de las confesiones La que venía con la formación de las confesiones La que venía con la formación de las confesiones